Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Lene y estamos en el episodio número 16 de el Stardew Valley Spam de Valley Y vamos a empezar a jugar, ya... ¿Por qué no se ve esto? Ahora, eh... ok Debería de verse todo, ¿no? Sí, vale, estaba haciendo comprobaciones Pues lo dicho, que bienvenidos, que estamos en un nuevo episodio, antes de nada decir que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie De verdad, muchísimas gracias, está teniendo una aceptación en YouTube increíble, está llegando muchísima gente nueva Así que os la agradezco de corazón, así que si dejáis un like o suscribís, que mucha gente de los que veis en los vídeos no estáis suscritas Si os suscribís, se os agradece un montón, de verdad, ayudáis muchísimo al creador de contenido, que en este caso soy yo Y si le dais un like, pues también se nota ahí el apoyo y eso, y se agradece un montonazo Así que muchísimas gracias, de todas formas, porque de verdad que lo estáis apoyando súper bien Y estoy súper contento con la serie, y además que me está encantando de jugarla, ya aparte de todo Me está encantando de jugarla, entonces... Todo perfecto, todo de 10, la verdad, a vosotros os mola, a mí me mola Y estamos todos súper contentos, la verdad Así que bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos Estamos en el domingo día 14 Y vamos bastante bien, la verdad Vamos bastante bien, conseguimos en el último episodio, conseguimos ya el anillo de Iridio ¿Vale? Por ejemplo, y estuvimos haciendo el evento de la Feria del Huevo Que también conseguimos lo que viene siendo ganarla Así que guay Vamos a regalarle estos Ramodius Seguimos dándole regalos a Ramodius Ya sabéis que nos casamos hace dos capítulos Y allí también tuvimos cinemáticas con... Con Sofía Tuvimos varias cinemáticas también O sea, llevamos unos días de muchas cinemáticas También iba siendo horas porque llevábamos bastantes días sin tener ninguna cinemática Y llevamos tres episodios que llevamos un montón de cinemáticas Hoy no creo que haya tanta cinemática porque ya hemos visto un montón Y no hemos subido tanto de corazones ya Así que ya creo que se habrá parado un poco esto Pero bueno, poquito a poco No sé si cambiarle... Los aspersores a Iridio O lo dejamos así y ya para la siguiente temporada lo cambiamos Lo malo es que vamos a poner la fresa un día más tarde Entonces a lo mejor no me dan fresa el último día O me dan una menos, no lo sé Veremos para ver cuántas fresas tenemos, ¿eh? Porque compré 240 No sé el número de huecos que teníamos Así que más o menos van a ser aleatorios Y vamos a comprar las vallas Esas que hemos conseguido nuevas Que son del mod Y vamos a comprarlas con fresas, ¿vale? Las fresas son las mejores de primavera Y veremos a ver la comparación A ver qué tal Si merece tanto la pena las vallas O no merecen tanto la pena las vallas, ¿vale? Si merecen más la pena las fresas, por ejemplo Todo esto por aquí Nos quedan 100 todavía por poner No sé yo si vamos a tener para todo, ¿eh? Ve yo muy poco hueco Mucho hueco y pocas semillas Pero bueno Vale Y dejamos todo esto ya bien plantadito Buenos días, Martísima ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado tu mañana? Bien, ¿no? Aquí estamos De buena mañana, la verdad No vamos a tener para todo, ¿eh? Creía que había comprado bastante Pero parece ser que 240 no eran suficientes Nos quedan unas poquillas por aquí Creo que tenemos patatas ahí para plantar Así que vamos a plantar unas cuantas patatas Y listo No pasa nada, tampoco Me da más o menos lo mismo Mira, si la hubiese puesto aquí Podría haber quitado ese... De eso de iridia Pero bueno No pasa nada Plantamos unas cuantas patatas Y tenemos por aquí sueltas Y se acaba A ver, ¿qué hay por aquí? Tenemos Ostras, cuatro patatas, ¿en serio? Tantas patatas no teníamos Bueno, iré a comprar algo Para que no se quede esa persona Sin nada Y ya está ¿Cuántos huecos hay? No sé Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Dieciséis Siete Diecio Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Veintidós 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 huecos, vale Vale Para ir a comprarla Vamos a vender todo esto Y vamos a ir a comprar esto Eh Hoy es el cumpleaños de Halley Que no nos importa mucho Eh Para el centro comunitario Nos va a quedar súper poco Súper, súper poco El pez este Y El trigo Voy a comprar Ya que estoy aquí Vamos a comprar los árboles, ¿vale? Por lo menos el manzano seguro Y creo que los voy a comprar ya todos Eh Hemos dicho veintidós Veintidós y que podemos comprar Esto tarda doce días Pues veintidós de estas Para no tenerla que estar cambiando mucho Y ya está Eh Vamos a coger Un manzano Un granado Un melocotonero Un naranjo Un albaricoquero Un cerezo Y listo Treinta mil El El catálogo Ya lo iremos viendo eso Cuando vayamos a decorar la casa Ahora mismo Como que no nos interesa mucho Mira, está Andy por aquí Vamos a hablar con él Disfruto visitar el altar de Lleva Vale, los domingos siempre va el altar de Lleva Es verdad Así que bueno Vamos a dejarlo tranquilamente Ahora os voy a decir Cómo se ponen los árboles Para aprovechar Bien el envenadero Por si no lo sabéis Y ya está Y así pues Podréis tener un envenadero Un poco más rentable Y tener muchos árboles Vale Bueno, he contado como el maldito culo ¿No? He contado que me han sobrado dos Eso es lo que he contado Venga Pues soltamos eso por aquí Esto también Y vamos a llevar esto Allí al envenadero Vamos al envenadero Y ahora hacemos lo del tema De los polletes El hacha de iridio Podemos ir a recogerla Tengo que ir a recogerla Para seguir limpiando Un poco de troncos Y conseguir la madera Noble que me queda Bueno, esto es muy sencillo Podéis poner uno aquí ¿Vale? Y después dos de diferencia Ahí estamos Y pones otro Y así, ¿vale? Con todos Y ya está Y con eso Podéis tener los árboles Perfectamente, ¿vale? Aquí podéis poner otro Si queréis Y ya crecéis, ¿vale? Después podéis poner por todo esto Aquí podéis poner uno Aquí podéis poner otro Y ya a partir de aquí Pues sigue contando Pone uno ahí en la esquina Y a partir de aquí Pues seguir contando Como antes Es de dos en dos Y ya está Y lo tendréis todo listo Vale, cuando estén todas crecidas Ya sí que dejaremos Que se vengan todas juntas Para no tener que estar Aquí entrando cada cuatro días Todos los días, vaya Esta es la fibra antigua Tres días le falta Vale Voy a seguir vendiendo cosas Queremos dineros Ahora mismo Así que vamos a seguir vendiendo Ayer le hicimos raid ¿A qué le hicimos raid? No me acuerdo Ah, vale, sí A Chusma, ¿no? Al chico este, ¿no? Sí, sí Sí, sí Es muy majo la verdad Me ayudó bastante Con... Ostras, me falta una Que plantar Soy Chusma, sí, sí Es que es muy majo Ese chaval Me ayudó bastante Porque yo empecé el expande Y justo él Empezaba a hacer también Streaming del expande Y eso Y le pregunté Un par de cosas de mods Y cosas de esas Y me estuvo ayudando Y bueno Es muy majo la verdad Es muy majo La verdad es que sí Yo siempre os voy a dejar Con la mejor gente de Twitch No buscaré a gente mala No, pero es verdad Que es muy majo el chaval Me alegro Me alegro que Que te pareciera majo Vale Vamos a vender todo esto Y vamos a comprar Ahí a por nuestro ancha Vaya Y dejaremos alguna herramienta También ahí Creciendo Mejorándose Ya que ahora mismo Pues Tenemos Dinero suficiente Así que Podemos dejar alguna Alguna herramienta más Vale Dejamos eso Haciéndose Y nos vamos Esto por aquí Y El cubo Donde está ¿Te he guardado el cubo O no lo cogí? No lo cogí Pues Empieza Yo te animo Vaya Siempre que sea jugar Estardio Yo animo a cualquiera A jugar Es que solo También se disfruta ¿Eh? Jugando No Vaya Yo he empezado muchas granjas Yo solo Y me las he farmeado Y La verdad Está muy bien Es verdad que Siempre hay un tiempo Que tú dices Venga Necesito un descanso Quiero despejarme un poco Del Stardio Pero bueno Para eso hay otro juego también Y descansas un tiempo Una semana Dos Tres Un mes Descansas Y después vuelves a la granja Y ya está Vale Vamos a hacer Lo de Joder Con el caballo siempre en medio Ahora Vale Vamos a poner a hacer aquí la leche Y a mi también me suele pasar Cuando veo a gente A lo mejor no me apetece a mi Jugar al Stardio En una época que no me apetece Y veo gente jugando Y digo Ostras pues me apetece jugar otra vez Tío Es que es como Que lo veo Que lo quiero Hay un pato por aquí puesto Pero bueno Ya no lo llevaremos Al otro lado Hay algún pato Por aquí El pato es este No No lo sé No sé cuál es el pato El cual Está en esa De esa Y no lo veo Cuando haya un día de lluvia Lo cambiamos A vender esto mismo también Y ya está Por aquí Esto para vender Quítate patillo Hasta luego Venga Vamos a ir a ver Lo de la vendedora Y voy a ir a por El hacha primero Vamos a ir a por el hacha Y así podemos Talar lo que es la madera noble Porque de todo esto Ya lo hemos hecho Vamos a recoger el hacha Esto lo hemos visto Y esto lo vamos a ir a ver Ok Y vamos al pueblo Tenemos hacha iridio Perfecto Ahora sí que sí Podemos ir a coger Madera noble Muy rápido Madera noble Y Y madera normal Vale Así que ahora vamos a poder Farmearla Muy facilito Hemos perdido todo el día ya Ha pasado ya un día entero De tardío La verdad es que Se ha pasado volado Venga Vamos por aquí Y vamos a talar Unos cuantos árboles La verdad es que En la granja No tenemos muchos árboles Tenemos mucha planta Pero Pocos árboles Y debería ir a construir Más hilos Siempre lo digo Y nunca lo hago Pero deberíamos Vale ¿Tú qué tienes? Guila picante Naranja Un pulpo Y poco más Vale Ya no me he llevado El iridio Para coger otra herramienta Y ponerla a mejorar Pero bueno Voy a ser así De tonto un poquito En realidad Solo me queda la azada Y lo que viene siendo La regadera La regadera no la utilizamos Así que va un poco igual Otra semilla de esta Darbusto Esta tenemos un montón Y ya no quiero más Así que No ¿Qué? La vendedora ambulante La chunga ¿Por qué? En realidad No sé por qué Se le llama La vendedora ambulante Muerta Hombre Es original Llamarle la chunga Es original Nunca le había escuchado a nadie Llamarle la chunga Muy bien Muy bien La verdad Otras Bueno Vamos a coger Esto Esto No sé cuánta madera noble Nos quedará Para hacer ya Lo del cobertizo Del abuelo Pero ya debe de quedarnos Más o menos poco Tiene pinta de chunga Bueno Sí Un poquillo Es rara Es rara la muchacha Vale Recogemos todo esto Y nos vamos Pues lo dicho No sé cuánta madera Nos quedará La noble Ya no Debe de quedar muy poco Bueno En plan Con esto y un día más Yo creo que ya podemos conseguir Lo del cobertizo del abuelo Lo que no sé Es si tengo suficientes pilas Que creo que no Y llover No tiene pinta de llover Pronto Así que Mal asunto Vale Vamos a recoger Lo que viene siendo La madera de aquí El caballo no puede pasarse Vamos a quitar Estos árboles de aquí No te caigas el agua Por favor Da un gustazo ahora Talar con Con el hacha de iridio ¿Te has llegado Hasta conseguir iridio? Martísima ¿O te has quedado Mucho más para entrar? ¿Hasta dónde has llegado En tu En tu granja? Vamos a recoger Todo esto Aunque lo vendamos Sí, iridio sí Madre mía Los árboles están aquí Que se caen todos ya Vale Ya me he despejado Lo que viene siendo Un poco esto Que no sé si estaba Lleno de árboles Esto De hecho hice Lo del piso 100 De la mina clave Espera Ajá Ah bueno Claro es que Siendo multijugador Si tenéis el dinero Compartido Lo suyo Si queréis tenerlo Todo mejorado Rápido Y eso Lo suyo Es poner El dinero Separado Que tú tengas Tu dinero Y él El suyo Entonces Será mucho más fácil Lo que no sé Es cómo va El tema De la venta Cuando tenéis El dinero Separado La verdad Vamos a limpiar Esto un poco Si si Lo sé Lo entiendo Si yo he tenido Varias granjas Sin multijugador Y es lo que pasa Un momento Que me llaman Un segundito Uy Eso no Un segundo Un segundo Gracias. Gracias. Vale, ya estamos, pongo esto, ahí, ahora si, un momentillo y abrimos otra vez el juego, ya esta. Sí, es que es bastante caro porque, claro, ahora todos tienen que mejorar sus herramientas, son 25.000 por cada herramienta de iridio, o sea, es bastante caro y es difícil de conseguir, lo entiendo. Pero se puede hacer, lo que pasa es que tardas un poquito más, pero ya está. Lo que pasa es que tiene cosas buenas y cosas malas a jugar en cooperativo, las cosas malas pues eso, que todo te cuesta el doble, porque tienes que hacerlo dos veces, etc, etc. Las cosas buenas, que te lo pasas mejor, entre comillas, porque estás con alguien y no juegas tú solo y así puedes hablar con gente y esas cosillas, eso, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ya está. Vale, soltamos esto y vamos a dormir. Se está haciendo tarde, vamos a dormir. Y nos tendríamos que poner a mirar, mirar Ramodio durmiendo tú, que gracioso, que gracioso el tío ahí. 53.000 de patatas. Y con las otras vallas hemos conseguido, ah, bueno, que también hay, a ver, que hemos ganado más, de vallas o de patatas. Más o menos es el mismo número, ¿no? Sí, más o menos es el mismo número, ¿vale? Pero las patatas son un poquito mejores, ¿eh? Porque mira, patatas, valen 132, las de oro. Las vallas valen 123, esto 82, 88, es un poquito mejor la patata, pero también tarda unos cuantos días más, esto sale cada cinco, cada cuatro días, cada vez que la recoges y las patatas son seis días. Entonces... Ahí, ahí, ¿no? Ahí, ahí está la cosa. ¡Oh! Es el cumpleaños de... Ah, tú puedes ir a buscar... Frambuesa hoy, ¿vale? Es el cumpleaños de Olivia, hoy me siento un poco afortunado. Vale, pues vamos a ir a ver a Olivia, le vamos a ir a dar una seta, no sé. A ver, berenjena al parmesano, Lewis. ¿Alguna receta más? Abuelita Evelyn. Con un regalo, le encantan los puerros. Cobertizo y nota extraña, fruta fresca, vale, albaricoque y un puerro para Evelyn. ¿Para Evelyn o para el marido? Yo le un puerro a Evelyn, vale. Y el regalo de Olivia. A ver si no se me olvida nada y lo llevamos todo. Esto lo tengo que arreglar entre ya y ya mismo. Vale. Hoy no hay... Sí, hay huevos aquí. Ponemos uno. Esto lo quitamos de ahí. Vale. He cogido el cubillo. Tenemos al cerdo, menos ponedor de fruta... De... De esta que ninguno, eh. Madre mía, no pone apenas cosas de esta, tío. Trufas. No sé ni hablar hoy. No sé lo que me pasa. Es temprano. Es un poco temprano y la cosa está un poco... Vale. Voy a quitar estos árboles. Me están molestando, la verdad. Los vamos a quitar de aquí. O sea... Esto también. Y esto. Vale. Quitamos todo esto. ¡Ostras! Son las doce ya, tú. Me cago en la leche. Creía que era más temprano, eh. No, para allá no, hombre. Al auto. Vamos a quitarle cosas aquí a los animales. Que se vean un poquillo más los animales. Y si se vean menos árboles. Madre mía, que pecho de árboles hay por aquí. Vale. Todo esto. Y quitamos el tronquito este ya. Y ya mucho más limpio. Todo más... Más limpio, vaya. Vamos a poner a hacer los quesos y eso. Quesitos. Venga. Eso nos llevo. Y vamos a poner los huevitos de aquí. También a hacer... Ya mismo venderé una gallina de estas. De verdad que me están poniendo huevos normales. Pues no queremos huevos normales, la verdad. Y ya está. No hay más huevos. Sí. No. Se lo vi a Chumma. Pero no... No sé. No me... Es que me parece que sí que cambia la jugabilidad. Porque puedes contactar con cualquier persona. Puedes preguntarle. No sé. Me pareció un poquillo bastante macheto. ¿Sabes? Entonces... Como yo no quería que me cambiaran la jugabilidad. No... No eso. No lo puse por eso. Pero lo vi. Lo vi. Vi cuál es ese smoot. O sea... Guardar todo esto. Vamos. El artefacto lo tiramos. Y vamos a coger las cosillas que teníamos que coger. Que eran... Frutas. Tales como albaricoque. Un albaricoque. Necesitamos... Un puerro también. Que tenemos por aquí, ¿no? Puerro. Aquí. Y... Y para Olivia le regalamos un queso mismo. Y para Olivia un quesito. Y ya está. ¿Y podríamos ir a la mina? Pues no sé si nos va a dar tiempo. Pero hay que buscar a... A Emily y eso. Así que... Vamos rápidamente. Ah. Ayer también conseguimos llegar al... Al nivel 100. De la cueva. A Lewis le tengo que dar regalo, ¿eh? Lewis, espera. Ostras. Para ser un señor mayor no veis lo que corre, ¿eh? Toma. Para pensar en la jardinería... Vale. No dice lo mismo, ¿no? Venga. Continuamos. Y... Esto por aquí. Oh. Cinemática. De... De Olivia. Oh. Que música más clásica, ¿no? Voy a ver agua, un segundo. Mientras que pasa la cinemática. Una famosa violonista de Gotoro. Muy bien. Yo extraño escucharla en vivo por la radio. Hay una magia en la música en vivo que las grabaciones no la capturan. Una vez fui a verla actuar con una orquesta, ella era magnífica. Cuando comenzó la guerra, todas las transmisiones de radio de Gotoro acá fueron bloqueadas, en la República de Fergie. Espero que nada terrible le haya pasado. Estoy seguro de que Haruhi está bien. No puede decir en buena conciencia que esté bien. Le decimos esto y ya está. Pa' qué mal rollo, ¿no? Espero que supere esto. Mi familia viene del Imperio Gotoro. Mi madre y mi padre emigraron a la República de Fergill. Tengo familiares y amigos allá. Atrapados e incapaces de irse me preocupa de su seguridad. No sé si están bien o no. Es posible llamar o escribir a cualquiera de ellos. He escuchado rumores de lo que está sucediendo. No quiero creer nada de eso. Necesito una capa de vino. Una copa. Sí, claro, todos los NPC nuevos tienen nuevas historias. Entonces te van contando nuevas historias y todo eso. La verdad es que sí, porque ten en cuenta que cada dos corazones de cada NPC es una cinemática. Entonces te va contando su historia y eso. Que añade un montón de historias. La verdad es que está muy bien. Aquí hay algo que nunca has probado. Legend vino de fruta... ¿Anillo? Envejecido. 30 años. De la isla. El hecho. No sé si esto está bien traducido. ¿Vino de fruta anillo? No creo, pero bueno. Es posible que hayas conocido a Suki, la comerciante viajera. Ella visita el bosque los fines de semana para vender productos de Gotoro. Mira, la... ¿Cómo lo has dicho tú? ¿Cómo lo llamas tú? Es que se me ha olvidado. La chunga. Ahora. Es triste. La única forma que podemos tener algo de casa es comprando productos de contrabando. Ah, vale. Es que trae los productos de Gotoro, ¿no? Se supone. Hace unas semanas le compré un plato de porcelana Gotoro raro. Es de un patrón particularmente ostentoso. Lo puse en exhibición en el gabinete que está arriba de la cocina. Me pregunto dónde vino ese set. ¿Qué familia lo vendió pieza por pieza para poder comer? Yo me estoy hinchando, ¿eh? Me estoy poniendo topo mientras que lo escucho. ¿Qué debería decir? Pues no lo sé, la verdad. Me alegra que te ayude a mantenerte conectada con tu hogar. Lo que está pasando es terrible. Pucho que sé. Esto mismo. Tu hija acaba de cumplir seis años. Suki me ha mostrado foto y es absolutamente preciosa. Espero poder visitar la próxima vez que esté en el valle. O sea, la vendedora se llama Suki. Suki. Suki de vez en cuando me da información privilegiada. No siempre es lo que nos dicen las noticias de acá. Pero bueno, si Suki puede venir y ir. ¿Tú por qué no puedes ir y venir? No lo entiendo eso. ¿Cómo estuvo el vino, Legend? Pues me he puesto morado, ya te digo. ¿No he hablado en todo rato? ¿Estaba viviendo nada más? Es poco común y costoso. Pero tener cosas bonitas no vale nada si puedes compartirlas con tus seres queridos. Oh, qué bonito lo que ha dicho, ¿no? Lo siento, Legend. Esta conversación me ha traído nefastos recuerdos. Necesito estar sola. Ostras. Gracias, cariño. Bueno, pues nos vamos. Y se pone otra vez a escuchar música. Está guay la música, ¿eh? Edward, te extraño. Edward será el marido, ¿no? O el ex marido, no sé. Ya nos contará a ver lo que pasa. Porque dice Edward. Pues muy bonita, la verdad. La cinemática estaba muy bien. Vamos a darle un regalo a este, un regalo a ella. Además de su cumpleaños. Me disculpa por terminar abruptamente nuestra conversación en mi bodega. Me acordé de mi... No importa, por favor. Vale, pues vámonos. Ya le hemos dado los regalos a esta gente. Vamos a darle el puerro a Evelyn y a Emily la rebaricoque. Y nos vamos quitando misiones de aquí. A ver, el puerro se lo doy a esta señora. Vale. Un movimiento por un puerro. Está muy bien. Y a Emily, pues... Le damos el albaricoque. Por aquí. Por aquí. ¿Por qué? Porque lo dice, no sabe nada de la Evelyn. Y el albaricoque a Emily. Oh, ha cumplido. Me encargo. Gracias. Parece delicioso. Perfecto. Ah, pidiendo puerro. Hace un aireazo hoy aquí. Es increíble como suena. Vale. Pues... ¿Qué más nos queda en realidad? Sofía ya tiene eso. Kler lo tiene. Ah, vale. A Olivia le podemos dar ya... El ramo de flores. Vamos a dárselo. Se lo damos y se lo dejamos dado ya. ¿Quiere que vayamos más en serio? Yo también me siento así. ¿Qué nervios, no? Pues un poquito. Lo que no me he cogido ha sido... Voy a coger iridio. Y ya dejamos otra herramienta haciéndose. Y aprovechamos un poco el tiempo. Porque ya que hemos perdido el día de hoy. Pues lo ponemos a hacer en la otra herramienta y listo. Vale. Vamos a coger herramientas por aquí abajo. ¿Qué herramienta vamos a poner? Pues la azada mismo. O incluso podría dejar la regadera haciéndose de oro. Que todavía no la tenemos ni de oro. Pero bueno. Hacemos esta y ya está. No pasa nada. Hacemos la azada. Después la regadera. De todas formas tenemos tiempo. De aquí a que empiece el verano. Tenemos tiempo de mejorarlas ya todas. Y dejarla ya todas mejoradas a iridio. Y ya está. ¿El cuo de la basura? No sé si lo mejoraré. La verdad. Es tontería. Mejorarlo. Pero bueno. Si vemos que Clint no tiene nada que hacer. Pues se lo podemos dar y que lo mejore. No tenemos ni geodas. Si entramos aquí y le damos a que no. Ahí está. Y ya nos quedará una menos por hacer. Podemos ir a Willy. A ver si estuviese trabajando y comprar ya la caña de iridio. Y tener esa caña. Por tenerla ya también mejorada. Y así pues ir teniendo ya todas las cosas. Que van haciendo falta. Hay un montón de cosas aquí para recoger. Pero la verdad es que eso ya no nos merece tanto la pena. Ensalada de algas. Vamos a comprarle la receta. Y caña de iridio. Vamos a comprarla también. Y ya está. Esto se lo ponemos a esta. ¿Y te puedo vender esta caña? No. No la puedo vender. ¿Y tirarla? Tirarla así que la podemos tirar. Vale. Pues ya está. Pues ya tenemos la caña. Tenemos... Ya está. Es que solo nos queda la regadera. La regadera hay que mejorar. Y se acabó. Y ya no hay nada más que mejorar. Así que guay. Pues ya tenemos todas las herramientas. Tenemos todo lo que necesitábamos. Y ahora tenemos hasta dinero y todo. En de sobra. Tenemos 93.000. Que está súper bien. Podemos mejorar la casa. Que creo que es lo que vamos a hacer ahora. Cuando vendamos algo. Y ya está. La regadera sí me falta. Pero... La regadera me da un poco más igual. ¿Sabes? La iré mejorando. La pondré mejor a oro. Y después a iridio. Pero vaya. Que no es una cosa que me corra mucha bulla la regadera. Vale. Cogemos un poco de madera. Ya que estamos por aquí. Oye. ¿Muy a coger la madera hoy? No. Porque yo no he visto frambuesa antes. ¿A coger la madera noble? Porque creo que ya sí que podríamos hacer... Bueno, no. Me faltan las pilas, claro. Un segundo. Cogemos esto. ¿Es que es la regadera? ¿Nunca la has mejorado? Yo sí. Yo por tenerlo todo. Pero la regadera casi siempre se mejora. Hasta nivel de cobre, nivel hierro. Y ya no sueles utilizarla más. Ya después tienes la... Lo aspersor y ya la verdad es que la regadera... Como que pasas un poco de ella. Pero... Sí que siempre la he mejorado. Vale. Pues si nunca has mejorado la regadera... Te invito a que juegues... La granja de la playa. Ya verás cómo vas a mejorar la regadera 100%. Va a ser lo primero que mejores. Se vendrá la serie de la granja de la playa. Porque quiero hacerla. Porque es complicada, ¿eh? Es una de las granjas más complicadas de jugar. Porque no funcionan los aspersores. Al ser en la playa, los aspersores no funcionan. Entonces siempre tienes que estar regando. Siempre. Y al principio te debes de controlar. Porque si te quedas sin energía... Hay a veces que desaparecen algunos troncos aquí. Falta un tronco aquí por la cara. No sé muy bien el por qué. Pero hay veces que falta. Entonces es un poco meh... Por el tema ese. De que te tienes que estar controlando la energía. Porque te salen... Tienes que regar siempre. No tienes energía casi nunca para ir a lo mejor a la mina, ¿sabes? Entonces es un poco más lenta de llevar esa granja. Pero bueno. Es un poco más difícil. No pasa nada. Es todo acostumbrarse. Vale. Esto está todo perfecto. Lo dejamos. Y nos vamos. Vamos a soltar lo que viene siendo... Vamos a quitar esta ropa de aquí. Quiramos este arbolito también de aquí. Y vamos a mirar aquí dentro. A ver... Joder. Es que no dan nada, ¿eh? Es que ya no dan nada. Al principio daban algo, pero vaya. Mira. Los pinos ya han terminado de crecer. Es que hay una semilla. Lo quitamos. Ya mismo le pondré lo que viene siendo el suelo. A ver si terminan de crecer los que me quedan. Esto es que son bastante más lentos, parece ser. Y los podemos poner ahí todo bonito. Pero hasta que no crezcan... Tienen que quedarse así. Un poco feo, la verdad. Y el suelo sí que está feo. Vamos a guardarlo todo. Y vamos a dormir. ¿Cuánta madera tenemos? Otra. Tenemos madera noble. Lo que no tenemos son pilas. Así que... Que nada. Ahora que sigue esperando y ya está. Todo esto guardar. Semillas por aquí. Cosas de estas por aquí. Y eso podemos venderlo. Vale. Sí, le pongo lo de la resina. Cuando crezcan todos, le ponemos todo lo de la resina. Y ya le ponemos un suelecito. Le ponemos alguna decoración así guay. Para que quede guay y ya está. Vale. Vamos a dormir. No sé si hemos vendido algo que nos fuese a dar dinero. No. No me acuerdo. Creo que no. No. Lo único que hemos vendido ha sido poca cosa. Vale. Día 16 de primavera. Mañana llueve. Yo hoy me siento afortunado. Bueno. A ver. Una carta de Olivia. Quería agradecerte por ser tan dulce y escucharme el otro día. Sé que puedo ser un poco sensible cuando he tomado algunas copas. La próxima vez que tengamos un trago te contaré sobre algunos de los maravillosos lugares que he visitado. Es fácil olvidar que a veces hay un mundo fuera del valle. Pero tengo muchas historias para compartir con todo mi cariño a Olivia. Uy, uy, Olivia. Te estás enamorando, ¿eh? ¿Cómo? El mercado siguió mi camino y cobré algunas de mis contribuciones. Con una inesperada gran ganancia. Para celebrar pedí una caja de mi vino favorito y quería compartir algunas botellas contigo. Tomémonos un vaso juntos pronto, Olivia. ¿De qué es el vino? ¿O es vino? Es vino. Vamos a secas. Vale. ¿Por cuánto se vende el vino este? Por 560. Ok. Pues vamos a guardar este vino. Este vino se quiere para cocinar en alguna receta. Pero para poca cosa más, la verdad. Así que lo dejamos por ahí. Y vamos a hacer lo de los polletes. A ver si el conejo nos va dando ya la pata de conejo, la verdad. Porque acariciarle le hemos estado acariciando todos los días. Y el tío nos suelta una pata ya... Recogemos el lecho puntín. Vamos a quitar ese árbol de ahí en medio. Y otra vez no he vuelto a instalar el mod de la autocaricia. Lo metemos aquí. Lo metemos aquí. Y listo. Una pata de conejo, por favor. Yo no la veo. No, no hay pata de conejo. La pata de conejo la necesitamos para 2 o 3 cosas. O sea, necesitamos 2 o 3 patas de conejo. No, vale. Cinemática con Víctor aquí. Saludos, Legend. Disculpa por interrumpir tu trabajo en la granja. Yo solo quería decirte un par de cosas. Mi madre me mencionó que ustedes dos comenzaron a salir juntos. ¿Cómo? ¿Se ha enfadado? No necesitas explicarte. No me asombra ni nada. No la he visto tan feliz hace mucho tiempo. Ella habla con cariño de ti. Esto es algo que ella necesitaba en su vida. Estoy feliz por ustedes dos. Pero bueno, contigo también puedo salir, ¿eh, Víctor? Bueno, eso es todo lo que vine a decir. Dejaré que sigas trabajando en la granja. Ostras, viene de buen rollo, ¿eh? Viene de buen rollo, pero... ¿Y si le pedimos...? ¿Y si le damos un rabo de flores a Víctor? ¿Entonces qué pasa? ¿Qué pasará? Bueno, vendemos todo esto. Ya se verá, ¿vale? Ya veremos a ver lo que pasa. No creo que nada bueno, pero vaya. Sortamos eso, sortamos esto. Y podemos ir a... A sortar la madera por aquí. Voy a ir rápidamente a lo de Marnie. A ver si Marnie nos da un recolector automático. Vamos a comprarle un recolector automático y se lo pongo ya a lo de las vacas. No tengo que estar recogiendo más leche, por favor. Que estoy cansado de recoger tanta leche. Ahí estamos. Solo hay que acariciarlo y recoger... ¡No! Maldita desgraciada. Bueno, pues vámonos para la mina. Vamos a hacer un día de mina. Me apetece. Y a la mina un rato. Esto todavía le queda un día. O sea, mañana. Mañana lloverá. Perfecto. Y ya está. Qué desgraciada tú. Podríamos poner más semillas. Podríamos hacer más cosillas. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo para no chetar demasiado lo que viene siendo el juego. ¿Vale? Porque con el iridio y las pilas que tengo, podría hacer los aspersores y ya convertirlo todo en aspersores iridios. A lo mejor o hacer los cultivos mucho más grandes. Lo que pasa es que eso. Chetaríamos demasiado la granja y sería... No sé. Tendríamos mucho dinero en poco tiempo. Entonces prefiero ir más despacio. Ir a la mina. Ir mirando cinemáticas, etcétera, etcétera. Sabes más de la historia y no importarme tanto el dinero. Porque si no es que nos podríamos chetar bastante fácil. Porque no sé por qué en el expande es más fácil de conseguir dinero, parece ser. Porque yo nunca en el primer año he tenido el autobús hecho, las herramientas de iridio... No sé. Es que un poco locura. No te mueres de sed. Oye, ¿no te extraña? Ah, bueno, vale. ¿Aquí qué había que hacer? Había que llevar una pila, ¿no? Y eso. Vale, sí. Hay que hacerlo de las notas secretas, que no las quiero hacer todavía. Quiero hacerlo en algún... Sí, hay muchos mods que ponen mucha dificultad al juego. Pero mucha dificultad al juego, ¿eh? Y lo quiero poner para mi próxima serie. Que lo vamos a hacer con expande también, pero va a haber un montón de cosas. Y va a ser un juego muy difícil. Bueno, muy difícil. Va a ser un juego más difícil, más complicado. Y bueno. Vamos a tener un montón de historia. Guapa, guapa. La verdad es que tengo ganas de empezarlo. Lo que pasa es que eso. Que va a ser una serie larga. Y extensa. Y difícil llevar, ¿eh? Pero bueno. Después de esta, quiero hacer alguna serie sin mod. Para descansar un poco de los mods. Y ya después, pues... Por ejemplo, quiero hacer la de Mercajoja. Para ya ver lo que pasa con Mercajoja. Esa va a ser la siguiente. Y ya después, pues... Si eso, ¿nos metemos otra vez con mod? O... Iro muriendo, por favor. No, la de la playa la quiero jugar sin mod. Porque tengo la opción esta de hacer el centro comunitario en un año. Que es la meta de esa granja. Completar el centro comunitario en un año. Y... Es que la tengo más o menos a media, ¿vale? En el canal de YouTube está... Hay algunos episodios. Creo que voy por el verano. Y eso. Y quiero hacerla primero... Terminarla, vaya. No quiero empezarla otra vez de nuevo. Porque ya tengo algunas cosillas avanzadas. Y las quiero terminar ahí. Pero vaya. Después a lo mejor podemos... Es que los mods... Los mods... Los que cambian lo que viene siendo el mapa. Te recomiendan que juegues en la granja normal, ¿vale? No que te metas en otra... En otro tipo de granja. Porque están hechos para la granja normal. No, por ejemplo, para que te metas en la forestal. O para que te metas en la del río. O cualquier cosa esa. Entonces, por eso. Es difícil encontrar mods para... La granja de... De la playa, por ejemplo. Y la de la playa la voy a terminar ya sin mod. Porque está sin mod. Y digo, bueno. Pues ya sin mod. Y a ver si podemos conseguir el centro comunitario en un año. Y esas cosillas. Que es lo que tiene interesante esa serie. Y después ver cómo funciona esa granja en late game. Que yo creo que será complicadilla. O sea, tengo bastantes cosas pensadas. Así que por jugar no va a ser. Y contenido de Stardew Valley tengo para rato. Para mucho rato. Tanto con mod como sin mod. Ok. Que guapo es esto de poder matar a los bichos de un golpe. Está súper guapa las habilidades que he cogido. Por eso. Porque... Casi siempre matamos de un golpe. Hay veces que no. Que hay que matar de varios. Pero bueno. Comemos un poquito. Y seguimos bajando. Otra vez vienen bichos por aquí. Madre mía. Qué pecha de bichos, ¿no? Vale. Tenemos escaleras. Nos bajamos. Lo que no he encontrado... Joder, chaval. Hay veces que se ponen un poco pesadas las cosas, ¿eh? Lo que no he encontrado todavía es ningún boquete. Mucha suerte. No estamos teniendo, la verdad. Vamos por el piso número 9. Menos mal que ya hemos llegado abajo. Ya hemos llegado al fin. Y ya no nos preocupamos. No. No, por favor. Gracias. Vamos a ir por aquí. Cogemos el rubí y nos bajamos. Eh... Eh... Venga. Ok. Conseguimos todo esto. Pum, pum, pum. Estos niveles están muy bien. Cuando son chiquititos, recomiendo que lo abráis entero. Lo que viene siendo el nivel. Porque puede haber algún boquete. Yo lo voy a abrir entero ya por curiosidad. Pues en este caso no. Porque tenemos mala suerte y ya está. No pasa nada. Pero cuando son chiquititos los niveles, recomiendo que... Que abráis todas las de estas. Porque la posibilidad de que haya un boquete es mayor, ¿vale? Entonces... Pero bueno, este no lo voy a picar todo. Vamos por aquí. Muy buenas, Piber. Bienvenido. Pues vamos muy bien, la verdad. Estamos en el año 2 ya, en primavera. Y... Y muy bien, muy avanzado. Ya tenemos marido. Estamos casados con Ramodio. Hemos avanzado muchísimo, la verdad. Muchísimo y bastante rápido. Que es la cosa. Tenemos casi todas las herramientas de Iridio. Tenemos dinero de sobra. Y bueno, pues vamos. Y eso que no quiero correr mucho. Para que no se acabe pronto la serie, pero... Todavía nos quedan cosas que ver, pero vaya. A ver va siendo más fácil. ¿Qué tal va tu jueves? ¿Qué tal va tu día? No, el queso nunca lo vendo. El queso de vaca, de oro, nunca lo vendo. Lo utilizo para comer siempre. También os digo, la leche que recogéis de las vacas, si es Iridio, la leche... No la convirtáis en queso, si la queréis utilizar para vender, ¿eh? No la utilicéis para queso. La leche de Iridio de vaca vale más que el queso que os da. Que es este, de oro. Entonces, os merece más la pena vender la leche sola. A hacer queso con ella, ¿vale? La de Iridio. Es que yo me desee una nueva partida, que le metí un montón más de mod. Sí, sí, eso lo he visto. Eso lo quiero yo preparar para mi próxima serie. Que vamos a... Es uno de los mod que tengo pensado de meter. Y hay muchos más mod que le meten mucha más dificultad. Pues eso, yo quiero hacer una serie con eso. Con ese mod y un montón más que le meten un montón de dificultad. Lo puedes decir, los mods que tengo pensado, ¿no? Mira, hay un mod que mete que tienes que pagar impuestos. Al final de cada temporada, te cobran un impuesto. Te cobran la luz, el agua que utilices. Cuanto más cobertizos, más cosas tengas. Más luz y más agua vas a gastar. ¡Ostras! Una semilla lombarda. También eso, el del hambre y la sed. Hay un mod que mete boss en las minas. O sea, te puedes venir a... No sé si son las minas del pueblo o son en esta, ¿vale? Pero... o en las dos. Y te meten boss. O sea, tienes que estar peleando con un boss en esta. Y vale, es la leche. También puedes meter que los bichos te hagan más daño. Para que esté un poco más desequilibrado el combate. Y eso. Lo del hambre, la comida, lo de la sed. Un montón de historia, ¿eh? Yo he visto que se puede hacer un montón de historia. Meter como tres pueblos más. Para que haya tres pueblos más. Aparte del expander. Y haya como 200 NPC nada más. Una locura. Pues ya me dirás qué tal. Yo solo lo he visto. No lo he probado. Pero esa es mi siguiente serie de mods. Y va a ser una serie muy larga. Muy grande. Y será muy complicada. Va a ser complicada de narices, ¿eh? Pero claro. Ese tipo de mods lo recomiendo para gente que sepa jugar muy bien. Porque si no sabe lo que plantar en cada temporada. Lo que mejor te va a venir. No sabe administrarte bien y todo eso. Es difícil. Es difícil y... Pero yo... Es la siguiente serie que quiero hacer. De mods. Va a ser esa. Y después ya mod visuales. Pues añadiré los que me hayan gustado de esta. No sé si le pondré otro pad de textura. Otro interfaz. Que no sea de este color. Que sea de otro color. Para ir cambiando, ¿vale? Que tengo varios colores. Y puedo ir cambiándole el interfaz y todo eso. Para que todas las series tengan como su toque especial. Ah, sí. Ese es el que yo digo. Para poder tener como tres pueblos. Más. Ese es el que yo digo. Pero tú llevas muchas horas jugadas, piber. O has dicho. Paso de igual, vanilla, me meto mods. Y me pongo aquí a tope. Tienes muchas horas jugadas, Lestardium. Au. Vale. Picamos por aquí. Pues eso. Que la siguiente serie de mods. Ya digo que va a ser grandísimo y difícil. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Lo que pasa es que quiero ver bien todo lo de los mods. Quiero. Tengo pensado en meter una cosa para. Para que sea mucho más fácil de tenerlos actualizados. Tener pendiente. Es que hay que estar pendiente de todos los mods. Que si una actualización de acá, una actualización de allá, etcétera, etcétera. Entonces quiero meter un programilla que se encargue de eso. De actualizarme los mods automáticos y todo eso. No pasa nada. Pues mira. Que si llevan... Si tienen muchas horas jugadas al vanilla, vaya. O has dicho paso de jugar al vanilla y me meto un mod directamente y voy a jugar. Esa ha sido la pregunta. Esa 57, ¿eh? Pensaba que no íbamos tan lejos, no sé. Mira, la esencia solar ya me da un poco más igual. Pero bueno. La necesitamos para alguna... Para alguna que otra cosa sin que la tenemos. Y nos vamos a ir porque si no, no nos va a dar tiempo a llegar a la granja. Y nos vamos a desmayar y nos van a quitar otra vez dinero. Eso es lo que yo recomiendo. Una partida por lo menos al 100%. Para que conozcas lo que viene siendo el lore de los personajes, el haber pescado todos los peces, el haber jugado con todos los cultivos, haberlos vendido, saber qué dinero ganas con cuál, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos una al 100% tienes que tener para saberlo todo, ¿sabes? Para por lo menos haber hecho todas las cosas una vez, al menos. Y ya después, pues, meterte mods y ya con esa experiencia yo creo que la puedes llevar bien. Ah, bueno. Entonces guay. Si te consideras experto, perfecto. Entonces guay. Si sabes jugar muy bien, hombre, lo suyo es ponerte mods y todo eso para entretenerte un poco más. El tema de la comida es aquí. La lombarda. Bueno, la voy a dejar ahí. No la quiero sembrar. Si me hiciese falta, pues ya la sembraría, pero bueno. No hace falta para nada. Así que se puede quedar ahí. Bueno, pero eso es como en todo. Da igual. ¿Dónde la bruja? No me vayas a meter. Callina oscura en lo de los patos. Me cago en tu padre, tío. Bueno, me deja el huevo nada más, ¿no? Algo en fondo. Pero eso es como en todo. Siempre hay gente que sabe un poquito más, pero bueno. Poquito a poco. Y es muy difícil saberlo todo, ¿eh? De una cosa. Habrá cosas que tú no sepas y habrá gente que sí lo sepa. Yo siempre voy aprendiendo cosas nuevas, la verdad. Y es lo que me mola. Tu azahar y de esta lista. Perfecto. He tenido sentimientos sobre nuestra relación que acabamos de comenzar. Necesito decirte algunas cosas. ¿Puedes visitarme en mi residencia cuando tengas una oportunidad? Vale, ahora voy. A ver lo que ha pensado esta chica. Sí, esa es la ex-mujer de Ramodio. Ahora el marido de Ramodio soy yo, ¿eh? Estamos casados y somos pareja. Así que a Ramodio que no me lo toquen. Aquí está el huevo que me ha dejado. Ramodio ya es mío. Nada, ¿no? Vale, por favor. No he podido comprar el recolector. No me ha dejado Marni y ha dicho me voy. Oye, conejo, cuando os quieras suelta la pata, ¿eh? ¿Sabes cómo vas de corazón, conejo? ¿En serio? Solo dos corazones, pero si te acaricio todos los días. No dejo ni un día sin acariciarlo. La madre que lo parió. Va más lento. Vamos a coger la trufa esta. Me hace gracia el bug de los soniditos. Acaricio a una vaca y suena el cerdo. Es un poco raro. También he visto mods que te cambia... Bueno, que hay carne. Que a lo mejor lo metía. En plan, que podías vender carne. Hacer recetas con carne. Etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor lo meto. Lo que no sé es si es muy compatible o no. Es compatible con todo lo que quiero meter. Es uno de los problemas que tienes que estar mirando. A ver si son compatibles los mods. Pero bueno, no pasa nada. El de la carne es totalmente... Secundario. Si entra bien y si no entra, no pasa nada. Pero el de la carne, la verdad es que tiene un puntillo que tú dices... Guau, quiero tener carne, ¿sabes? Y poder vender carne, comprar carne, hacer recetas de carne. Tiene que estar guay. Vale. Pues vamos a ir a ver a... Vamos a ir a ver a Olivia. Porque también tenemos que recoger nuestra azada sin que... Proquetas. Ya sabemos cocinar. No sé muy bien cómo va. Pero sé que... Creo que pueden matar vacas. O sacarle carne a las vacas. Es un poco raro, ¿vale? No... Solo lo he mirado así por encimilla. Y lo tendría que mirar mejor. Vamos a poner a hacer esto. Dejamos hecho eso. Y... La azada ya está lista. Entonces vamos a poner a hacer la regadera. Ya que vamos para allá. Venga. Si queréis, ahora después, al final de directo, podemos mirar algunos mods. Y podemos comentarlo. Bueno, guarde, no. En realidad... Todo agricultor y todo eso... Puede ganar dinero con carne. En plan... Vendiendo... No sé. Ah, eso. Es matando al animal con un cuchillo. O sea... Hay que matar al animal y desaparece el animal. O le sacas carne en plan como... Yo qué sé. Como es un poco fantasía, ¿sabes? Tú, el juego. Pero a lo mejor le puedes sacar la carne y listo. Y no... Y no se te muere el animal. Te deja cogerle un filetillo un día. Un... Un costillado otro día. Yo qué sé. ¿Sabes? Vale. Tenemos azada. Por ahí. Desaparece. Ostras. Pues es que tener todos los corazones con un animal... Cuidado, ¿eh? Cuidado que cuesta un poquillo. Y... Bueno. Si es rentable o no. La cosa es que metes cosas nuevas. Vas a tener nuevas recetas. A lo mejor la carne para venderla sola. La carne no te merece la pena. A lo mejor te merece la pena para... Yo qué sé. Para cocinar y eso. Vamos a ver lo que nos cuenta Olivia. Que tenía algo que contarnos de la cita del otro día. O del encuentro. Oh. Entonces recibiste mi carta por correo. Sí, claro. Es lo que tiene. Por favor, entra. Uy, vamos a la habitación, ¿eh? Directo. Lo siento. Mi carta... Te causó alguna inquietud o preocupación. Necesitaba hablar contigo en privado. Ah, vale, vale, vale. Sí, todo eso es mirarlo y investigándolo. Vale, vale. Pues ya lo sé. A lo mejor lo meto, ¿eh? No sé si es recomendable meterlo con todo lo que yo tengo pensado. Si es recomendable meterlo. Yo creo que sí, porque va a estar muy bien. No he salido con nadie en años. No deseo que mi esposo Edward... Ah, no desde que mi esposo Edward... Él... Yo creo que murió, seguramente. Falleció hace algún tiempo. Ahí está. Sabía yo que la historia se iba a girar en algún momento. Me siento culpable. Adiós. ¿Qué has hecho? Como si lo estuviera traicionando. No sé si... Ah, vale. No sé si puedo contar... Puedo estar contigo. Uh. Tiene razón. Deberíamos de cancelar esto. Le voy a decir que siga tu corazón y ya está. Sí, sí. Tiene que estar muy guay el moto ese. Yo lo pondré, seguramente. Tiene razón. Necesito seguir mi corazón y confiar en mi sentimiento. Edward, sinceramente, él querría que yo fuese feliz. Y estoy feliz contigo. Sé que en el fondo no quisiera que... Que se... Que sufriese así. Es hora de que me vuelva a sentir y bien. Me alegro de que sea con alguien tan encantador como tú. Oye, déjame mostrarte la obra de arte en la que estoy trabajando. A ver, enséñamela. Olivia me ha mostrado muchas pinturas hermosas y hablamos sobre... Más sobre la razón por la que queremos estar juntos. Parece más feliz de lo que era antes. Ya está. Vamos a hablar con él. ¿Qué le tienes metido el poliamor? No, en plan... Esto lo puedes hacer en el vanilla. Tú estás casado con uno, pero con los demás le puedes dar los ramos de flores. Y puedes ver hasta los 10 corazones. A los que están sin pareja. Después, si te quieres casar con alguno de ellos, pues te tienes que separar de este y casarte con los otros. Para ver las otras dos cinemáticas, que son las especiales de 12 y 14 corazones. Pero eso está en el vanilla, vaya. Tú le puedes regalar ramos de flores a todos. Está concentrada, vamos a dejarla. Pero sí, a mí siempre... Es que como quiero ver toda la cinemática de los nuevos NPCs, pues bueno, esto es lo que conlleva. Aunque esté casado con uno, le sigo dando ramos de flores a otros para eso. Para seguir viendo cinemáticas y seguir descubriendo la historia. Que es lo principal de esta serie. Saber historias y descubrir cosillas. Yo sí. Yo sí. Yo es que como quiero ver lo de la cinemática, le doy. Pero bueno, le hice con el vanilla también. Con el vanilla conseguí todos los corazones porque le di ramos de flores a todos y todos tenían 10 corazones. Para ver cinemáticas y ver la historia y todo eso. Cuando ya la granja es un poco lo secundario porque ya tienes mucho dinero y lo tienes todo comprado y todo. Es más fácil. Decides hacer otras cosillas. Vamos a ver. Esto no va a tener nada. Ah, mira, ya han crecido algunos árboles. Solo me queda uno de este y de este me quedan dos todavía. Vale, solo me quedan tres para que crezcan. Aquí hay algo. Quitamos eso para que pueda crecer. Aquí va a crecer otra cosa también. Lo quitamos. Aquí también lo quitamos. Quiero que crezcan ya. Que no sé lo que le quedará. Es que no pone los días con el mod. No pone con él. Esto sí, ¿verdad? Resina de árbol. Pues eso. Quiero verle todas las cinemáticas. Así que le iré dando... Y después nos divorciaremos de Ramodio cuando veamos las cinemáticas. Veamos los hijos. Vemos lo que pasa, etcétera, etcétera. Después nos podemos divorciar de él. Y casarnos con otro. Y así. A mí me gusta eso, la verdad. Me mola. Y vamos a dormir porque es miércoles. No tenemos muchas más cosas que hacer. Y debería de ir pensando... Es que no sé si se van a cargar las pilas. Creo que no. ¿Quieres... Ah, vale. ¿Quieres adoptar un bebé? Hostia. Vale, me encantaría. Vamos a ver. O sea, que es que lo adoptan, ¿no? Cuando estás con una chica o... Vaya, si es del mismo sexo la pareja, los dos están, ¿no? Muy realista esto. ¿Y dónde está el bebé? Vamos a hablar con Ramodio, a ver lo que nos dice. ¿Qué hogar tan confortable? Hemos hecho en esta pequeña granja mucho mejor que una torre con corrientes de aire. Hablando de eso. Hoy tengo asuntos arcanos en dicha torre. No me importaría que me visitaras. ¿Vale? A lo mejor después nos llegamos. Se contiene 500 de Lewis. Y lo que vamos a hacer es darle un regalo a Rasmodio, ¿vale? Pues no lo podemos dejar ahí. Queremos seguir sumando corazones. Y lo que... Mira. Con el regalo de hoy ya tenemos 12 corazones y ya nos va a desbloquear una nueva cinemática. Una cinemática especial, ¿vale? Vale. 12. Pues vamos a entrar y volver a salir. A ver si es la cinemática aquí. No, no es aquí. Vale. Pues ya la veremos, ¿vale? Sí, ya tenemos 12 corazones. Así que guay. Y lo que vamos a hacer es el tema de los animales, como siempre. Runtina. Y ahora iremos a comprar el recolecto automático. Podemos comprar todos los recolectores automáticos, pero bueno. No los quiero comprar todos. Me gustaría también mejorar la casa. Muchas cosas quiero hacer yo. Y pocas cosas hemos plantado. Y las pilas no se cargan, ¿eh? Tormenta eléctrica está habiendo muy poca. Estamos teniendo muy pocas pilas, vaya. Eso es más que nada de suerte, ¿eh? Eso no lo puede decidir nadie. De que haya más pilas o menos pilas. Vamos a quitar el árbol este. Llevamos desde otoño, ¿eh? Con los pararrayos. Y súper pocas pilas hemos conseguido al cabo de todo el tiempo que llevamos con él. No ha llovido a pena. Sí. Pero... El tótem de la lluvia invoca lluvia, pero no invoca que haya tormenta eléctrica, ¿sabes? Para que caiga... Antes ha estado lloviendo y no se han cargado las pilas. Porque no ha habido tormenta eléctrica. Entonces... Que le puedas dar al tótem no significa que se vayan a cargar las pilas. Buenas, ya quieren cinco. Bienvenido, bienvenida. No lo sé. Buenas. ¿Qué tal es tu jueves? ¿Cómo va? Vale. Te casaste con Shane. Yo ya... Sí. Yo también lo he visto. Shane es muy guay. Sí, sí. Lo sé que te puede salir. Lo que pasa es que no es 100% de que te vaya a salir lluvia eléctrica, ¿sabes? A ver si tenemos algún tótem de la lluvia. No, no tenemos tótem de lluvia. Pero bueno. No pasa nada. Da igual. No esperamos y se acabó. Si no hay bulla. Estamos de chill. Lo que sí es que no sé si voy a plantar más, ¿eh? Yo creo que... Quiero plantar más, tío. Podemos plantar más patatas. Lo que pasa es que me voy a gastar lo que viene siendo todas las pilas. Sí, la verdad es que al principio es un poco borde, ¿eh? Shane al principio es como... Vamos a darle una patada en la boca porque el chaval es un poco borde. Pero después es muy buena y la historia que tiene es muy buena. Y es bastante interesante. Vamos a poner a hacer oro. Vamos a quedar peladillo de oro. Lo ponemos por ahí. Y no sé si me merece la pena. No sé si hacer más... Más aspersor y plantar ahí un montón de patatas. De todas formas... Yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Lo hacemos. A ver. Quiero limpiar por aquí. Bueno, ya no estamos limpiando, no estamos recogiendo, pero bueno. Esto lo vamos a quitar, lo vamos a quitar. Este bicho va a estar aquí en medio. Ahí. Y ahora vamos a dejar uno de diferencia. Vamos a hacer otros tres. Tres. Y otros tres. Vamos, de locura tú. A ver, pum. Dejamos un hueco para que pueda caer eso. Y ya está. Ahí está. Y ahora otros tres aquí. Y hay que coger un espantapájaro que lo tengo ya ahí fabricado. Y vamos a hacer un poco más de dinero. Esto por aquí. Y esto por aquí. No sé si me... A ver, un segundo. Esto está donde cubre. Ya que tenemos el mod, podemos aprovecharlo. Yo creo que sí, que poniendo otro ahí... Yo creo que va bien. Voy a quitar todo esto. Vamos a limpiarlo. Esto fuera, fuera. Damos este árbol ya. A tomar por saco todo. Y ya lo tenemos limpio. Vale, pues tenemos ya una parte hecha. Y vamos a ir a comprar lo que viene siendo las semillas. Ni voy a regar ni nada. Lo vamos a hacer. Va a ser esto, así. Y esto, así. Me falta una fila aquí, por hacer. Perfecto. Y ahora aquí. Hay una fila que tendré que quitar después, pero bueno. Después la quitamos. Aunque bueno. En realidad... A ver. Es que hay... Un segundo. En realidad si lo junto aquí, poniendo otro espantapájaro abajo, creo que quedará mejor, ¿no? Y podemos aprovecharlo mejor. Creo que sí. Estamos así. Y esto por aquí. Por aquí. Y yo creo que poniendo otro espantapájaro ahí abajo, ya se cubre bien. Esto por aquí. Qué diferencia, ¿eh? Con la azada de iridio. No lo vamos a regar ni nada. Me da un poco igual. Y vamos a plantarle... Patatas. No sé cuántas patatas harán falta. Bueno. Vamos un montón. De todas formas, como son seis días, después podemos plantar otra vez. Pues no lo sé, ¿eh? 24, no. Después no vamos a poder plantar más, pero bueno. Las tenemos ahí y ya en algún momento se gastarán. Espérate. Tú, ven para acá. Gracias, es genial. Te cuento un secreto. A Marnie le encanta recibir pastel rosa. Sería un gran regalo. Es verdad, teníamos pastel rosa por ahí. Pero bueno, a Marnie nos da un poco igual. Ya lo sabemos para otro tipo de serie. Que a Marnie le gusta el pastel rosa. Vamos a comprar un montón. Porque no sé si me dará tiempo a volver. Para comprarte más. Así que compramos unas 350. Y con esto pues ya tenemos. Marnie es muy maja. Hasta que a lo mejor vas a ir a comprarle algo. Y justo se ha ido, ¿sabes? Vamos allá. Vamos allá. Trabaja bastante poco la tía. Vamos a ver. Quiero un espantamájaro. Vamos a poner este. Mira, ahí está todo cubierto. Así que os voy. Y las patatas pues por aquí. Ya arreglaré bien el huerto, ¿vale? Porque yo creo que podemos aprovecharlo. Y este. Se sube uno más. Uno más. Dejamos un hueco. Y después podemos hacer otras dos tiras de estas. Y ya lo tenemos completo. Y después tener un hueco entremedio. Entre un cultivo y otro. Y ya está. Y eso van a ser nuestros cultivos. Ya le pondré la decoración por alrededor. Y también después hay que pensar. Dónde vamos a ponerle el tema de las casas junimos. Y todo eso. Y ya con esto. Bueno, he comprado yo patatas aquí para tres meses, ¿eh? Madre, ¿qué creía que había hecho yo? ¿200, 300 huecos? He comprado patatas aquí, vaya, para dar y regalar. Pero bueno. Más patatas. Ahí tenemos patatas, calabazas. Tenemos un poco de todo. Vamos a guardarlo todo. Todo, he dicho, que se guarda. Y esto por aquí. Y ya está, listo. Pues podemos ir a dormir. Ni al McDonald's, ya ves. Vamos a hinchar unas patatas. Después es que no sé qué tal van a venir los aspersores aquí. Vamos a ver cómo terminará. Pero bueno, necesitamos un montón de pilas. Que es lo que ahora mismo no nos importa. Y lo demás da igual. Una vez que tengamos un montón de pilas ya será mucho más fácil. Eh, a dormir. Eh, sí. Haría falta para ahorrarte un día. Pero yo no tenía regadera. Y me da igual. Porque de todas formas después no podía plantar otra vez. Después ya no puedo plantar otra vez porque ya es día 24 y ya no se puede. Así que me da lo mismo. Mira, mañana llueve otra vez. Y ya se riega hoy y ya está. Ahí está. Todo regado, todo perfecto. Todo bonito. Guay. Eh, día 19, viernes. Vamos a ver el invernadero. A ver qué tal va. Ahora hacemos el monte de madera a los animales. Hoy también tenemos... Ah, hoy tenemos suerte, eh. Pues podríamos ir a la mina. Tenemos un montón de cosas aquí. Por recoger. Vale. Recogemos. ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha olvidado plantar o qué? Ahora sí que tenemos una pila de estas, eh. ¿Y qué voy a hacer yo? Ah, poner esto aquí. Y poner esto aquí. Ya está. Vale. Pues vendemos esto. Todavía no le he dicho a... A Robin que me ponga eso ahí. Eh... Vamos a ir a vender... A ver la vendedora. Hacemos lo de los animales. Nos vamos a ir a la mina. Que tenemos suerte. Y a ver si... Por farmear algo más, eh. Porque tampoco no es que... No haga mucha falta, pero... Por tenerla farmeada. Eh... ¿Tú qué tienes? Semilla de alium, melón... Tomate... Y nada más. El catálogo de muebles se consigue en Robin. Y no me acuerdo cuánto te cuesta. La verdad. No sé si son 200.000. No, 200.000 no. Tanto no, no. No, esto no quería yo hacerlo. Me voy. No sé cuánto te cuesta. Pero el catálogo de muebles es en Robin. Y después para pintar y... Cambiar el suelo y eso en Pierre. Que cuesta unos 30.000. El de Pierre. El de mueble creo que es más caro. También te digo que es súper rentable. Ya que tienes todos los muebles gratuitos. Cuando los muebles te los venden a precio de oro. Vale, tenemos todo esto. Voy a vender esa también. Ya por vender algo. Eh... Venga. Vamos a ver. Tenemos huevos de dinosaurios. Vamos a ver si nos ha dado la pata de conejo. No sé. A ver si hoy que tenemos suerte dice... Venga, por la pata de conejo. Un pollito nuevo ha salido del huevo. No hay pata de conejo, ¿no? Ha soltado tela. Lana. Pero no pata de conejo. Otra. Me va a coger el pollo como si fuese un huevo, tú. Toma. Esto por ahí. Y ya está por aquí. Perfecto. Pues ya está todo hecho. Bueno, no sé si he puesto la leche. Creo que no. No lo he puesto a hacer. Tenemos que hacer aceiteras. Que ya la haremos. Y cuando estemos con lo de los cerdos. Y tenemos que hacer más... Un telar por lo menos. Para tener un poquito de telas. Y poco más. Voy a vender la tela. Voy a venderlo todo hoy. Hoy me apetecía venderlo todo. Y vamos para la mina. Vamos a hacer algo de mina. Y así vamos cambiando un poco. Tema regalo y todo eso. La verdad. Andy ya no hay que darle nada. Olivia está ahí. Sofía la tenemos un poco parada. La verdad. Empezamos muy fuerte con ella. Y la llevamos un poco parada. Víctor está ahí un poco parada. Marlon. Lo tenemos ahí abandonado. Willy que también me dijisteis que tenía que darle regalos. Quedan demasiado ya. Vale. Yo quería ver un poquito de mina. Un poquito de pelea. ¿Me he bugeado con el caballo? ¿Aquí que vendes? Este es el sombrero que yo tengo en mi granja. Que va cambiando de color. Y después mi ropa que va cambiando de color. Y está muy guay porque si sincronizan la ropa y el sombrero se sincronizan. Y van todos cambiando al mismo tiempo de color. La verdad que es muy chulo. Y se ve guay. Si la verdad es que sí. Con el pad de textura este. Con el mod de... Que le metí de... De textura. Está súper guay. Se ve muy chulo el incierto. Vale. A ver si tenemos suerte. Y podemos ir cayendo rápido. Y conseguir algo de iridio. Iridio ya mismo no nos va a hacer mucho más... O sea, si hay un boquete aquí. Iridio no nos va a hacer falta mucho más. Ya casi que... Podríamos echar la serie con el iridio que tenemos. Casi, casi. Y lo que tengo muy parado es a Robin. Debo de seguirle mandando cosillas. O sea, si no... Vale. Bajada por ahí. Vamos. Oye, ¿cómo iremos de babas? Babas casi que las tendremos completas ya, ¿no? Quiero tener ya el anillo encantado, va la verdad. Pa y pa. Qué guay matar a los bichos de un golpe, ¿eh? Cuando tengamos la espada encantada y todo... Ya veréis. Esto va a ser... Una fiesta. Un nivel un poco asqueroso este. Pero bueno. Ahora sí, para la misión de la paga, pues mira, ya lo tenemos. Y nos queda esta. ¿Qué? ¿Se ha desbloqueado? Suena como un ruido después, ¿no? ¿Dónde va a haber aparecido la escalera? No lo sé. Es un poco extraño eso, ¿eh? Puede ser que hayamos conseguido los de las babas, no lo sé. ¿Vas a comer? ¿Qué si no me muero? Pero escuchaste, ¿verdad? Es como que he conseguido como un logro. Como cuando haces la eliminación de algún monstruo o algo de eso, pero no he visto el carcerito. Entonces, no lo sé si será. Bueno, puede ser el de las babas o el de las cosas estas que van volando. Que también puede ser que haya conseguido haber matado a todos esos bichos, que son 150, creo. Esos son más fáciles. Además, que aparecen un montón. La escalera podría salir, ¿verdad? Vale. Vale, ahí está lo que viene siendo la escalera. Vale. Vamos a coger esto. Un rubín. Bueno. No es que me haga mucha ilusión un rubín. Pero bueno. Tampoco no le vamos a hacer el feo, ¿no? O sea. O sea. O sea, digo, se ha parado el juego. Y no, es que se había agachado el tío a coger el cuarto. Saltamos. Cinco pisos, pero bajo. Ahí estamos. Y continuamos. Oye, una pregunta. ¿Os gustaría que al cabo de la semana, en vez de todos los directos de spam, que hubiese otra serie de Stardew Valley o de otro juego al mismo tiempo? Lo digo en directo porque a lo mejor los videos de YouTube sí que puedo, yo que sé, subir otro tipo de contenido al cabo de la semana y todo eso. Entonces, ¿queréis que los directos sean de otras cosas y no toda la semana de lo mismo? En plan, un día podemos jugar a otro tipo de juego que haya serie en el canal o otro tipo de granja en el Stardew. En plan, de la de expande y yo que sé. Y haciendo mientras, la también era de hoja. Y tiene dos. ¿La queréis? A mí me da lo mismo. Y ya, si me decís si queréis otra de Stardew o algún juego que yo tenga pensado así, tipo de Stardew Valley, que tengo varios pensados y podemos ir alternándolo. No sé si ese juego os gustará o no, claro. Ya después... O queréis que vayan alternando con otra granja y ya está. Tengo pensado uno que se llama Travelers... Es de una taberna, una taberna media mal, medieval, que está bastante guay. Y es de ahí... Tienes que cultivar tus propias cosas para ir haciendo tu cerveza, tu comida y todo eso en la taberna. Y ir decorando la taberna y eso. Está en modo... En fase... En acceso anticipado, ¿vale? O sea, el juego no está terminado. Tiene varias cosillas que todavía tienen que ir sacando. Como por ejemplo sociabilizar con la gente y todo eso. Que ahora mismo lo único que hace es aprender y ir fabricando tus propias cosas y eso. Sería una serie cortita, creo yo. Es un juego muy tranquilo. Ese está muy chulo, yo lo tengo. Está genial. Pues ese... O también tenía pensado el... No sé si me lo dijiste tú, Martísima. El de King Kong o... El que se parece a Animal Crossing con Stardew para PC. Entonces no sé si... Entre esos dos no sé cuál hacer. ¿Vale? Lo que pasa es que el otro lo tendría que traducir. Pero es muy fácil. Está para traducirlo muy sencillamente. Y se puede traducir fácil. Ese... Dinkum, eso. Por el que vosotros queráis. A mí el de Traveler, la verdad es que me gusta el de la taberna. Me gusta mucho. Además es pixelar como Stardew. Y me gusta mucho esto que tiene. Y es un juego así relajado y... Y no sería muy larga la serie, ¿eh? A lo mejor 10 capítulos. 11, como mucho. Podríamos hacer una miniserie. Ese te lo quieres pillar. Ya, está guay. Lo he visto. Es muy estilo de Animal Crossing. Así que el que vosotros me digáis. O... O hacer otro tipo de granja también. Y alternándolo con otro tipo de granja. Y en el canal de YouTube. Ya para los que lo estéis viendo en YouTube. Resubido. Pues sería... Eso. El expande. Más los vídeos que yo tengo preparados de Stardew. Si encuentro alguna curiosidad. O cualquier cosilla. Pues... Aparte. Ese juego. Una miniserie. Como hicimos con Monster Harve. Que la tuvimos de serie en el canal. Y sería alternando. Vaya. Sería los días que no hay Stardew. Pues... Eso. Sería... El otro juego. Y ya está. En YouTube es menos problema. En directo sí que es más... Más de esto. Porque yo vengo a hacer Stardew y ya está. A ver. Vamos a comer un poquito. Y... Bajamos. ¡Qué asco de nivel! ¡Qué asco de nivel! ¡Qué asco de nivel! ¡Oh! ¡Mira la suerte! Vale. Seguimos farmeando. Hemos venido a farmear nada más. Así que... Estamos tranquilitos. Por aquí. Voy a coger el carbón. De ahí. Que me viene muy bien. Y creo que de aquí... No me vale nada más. No. Pues me voy. No, hombre. Bueno. Nos va a venir bien para el logro. Por si no lo tenemos completo. Podríamos ir y acercarnos. Vámonos. Vámonos y nos acercamos a ver si... Sí, eso sí. Si hemos sacado el logro del Encantababas. O ha sido el de la lagartija esa. De este cierto. Bueno. Lo que queráis. Me lo decís. Y lo hacemos. El horario de los directos. En plan, por ejemplo, el lunes en directo. Pues sería... Yo qué sé. Stardew. Marte. El otro juego. O Stardew. La otra granja. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Entonces... Lo pondré en el horario. Para que lo supieseis. Y ya que cada uno vea lo que le guste. Y ya está. Todo eso estará en el canal de Discord. Por si lo queréis pasar. Estáis totalmente invitados. Y además, pues... Ahí podemos interactuar. Y todo eso. Y está muy chulo. ¿Queréis que haga encuesta? ¿De cuál? ¿De esos dos... De esos dos juegos? ¿Está cerrado? Ostras. Cierra las 10, tío. Qué mala suerte. ¿Cómo se hace una encuesta aquí? Yo no sé cómo se hace una encuesta. Voy a mirarlo. Porque no tengo ni idea de cómo se hace una encuesta. A ver. Un segundito. Hacer clic. Hacer raid. Gestionar meta. Chas. Suscriptores. ¿Cómo se hace una encuesta aquí? Por Dios. Es que en Twitter no sé. Hacer clic. Hacer raid. Lo podríamos poner por YouTube. También lo pondría en YouTube. Vaya y que esté estos días. O hacer un pequeño vídeo. Y ya está. Vamos a hacer una encuesta aquí. Para ver lo que vosotros decidís. Mira, añadir. Está genial. Gestión de encuesta. Crear una encuesta nueva. Pregunta. Nueva serie. Y esta encuesta también estará en YouTube. ¿Vale? Cuando estéis viendo esto en YouTube. Pues ya habrá sido la encuesta. Así que ya. No tenéis nada que responder. Pero bueno. A ver. Vamos a poner. Discount. Vamos a poner el otro juego. Otra que no sé escribir. Rest. Y. Otro. Tipo. De. Granja. Estable. Ay. No me cabe todo. Bueno. Otra granja. Granja. De carne. Por ejemplo. Permitir. ¿Cómo? Permitir votos adicionales. ¿Lo que significa? No. Eso no. Duración. Pues. Vamos a ponerla. Disminuto. Y. Y después. Pues esta encuesta. La pondré por YouTube. Que también se puede hacer encuesta. ¿Vale? Así que. Ya está. Iniciar encuesta. Votar. El resultado. Finalizar encuesta. Eliminar encuesta. Ah. Vale. Guay. Eso se puede ver así. Y ya está. Vale. Pues. Creo que está ahí. La encuesta. Sí. Vale. Pues. Vamos a dormir. Cantera. Parada de autobús. Participad. Decidme lo que os gustaría ver. O que os gustaría que hiciera. Y ya está. A mí. A mí. El que más ilusión me hace. No quiero influir en los votos. Es Travelers. La verdad. No sé. Será por. Lo gráfico que tiene. Que me llama muchísimo. Que es muy parecido a Stardew. Y. Eso. Que me llama muchísimo. Es Traveler. Ahora. Si vosotros queréis otra granja. O. O. O Dinkum. También lo podemos hacer. Vale. Entonces ha votado a Traveler. ¿No? Entonces seguramente salga a Traveler. Pero bueno. Lo pondré en YouTube. Que habrá mucho más votos también. Y ya está. Y haré un pequeño vídeo. Para que la gente vaya votando también. Y sacamos. Y ya. La semana que viene. Pues ya estará hecho. El vídeo lo dejaré hoy. Hecho. Y sacado. Para. Para eso. Para que el lunes. Pues. Ya se sepa. El resultado. Esto ya está listo. Sí. Regadera terminada. Podemos coger un poco de iridio. Y podemos ir a cambiarla. Y ya mejorarla. Parece que no hay tormenta eléctrica. No lo sé. Esperemos que sí. Ojalá empiece a sonar ya. La tormenta eléctrica. Cinco. Por aquí. Me voy. Tienen que empezar a caer los rayos y los truenos. Si no. No sirve para nada. Y Traveler también está en. Bueno. Tanto Dinkum como Traveler. Está en acceso anticipado. O sea. Van a ir actualizándose los juegos. E irán metiendo nuevo contenido. Igual que hice con Monster Harvest. Que la serie. Estuvo muy chula. Fue una serie cortita. Creo que 13 episodios. 14. Era mucho más corto. ¿Vale? Los episodios. No eran directos. Eran episodios de a lo mejor media hora. Por ahí. Y. Y estuvo súper chula. La verdad. Ah. Se me ha olvidado metido un huevo ahí. Bueno. No pasa nada. Y eso. Eso era lo que duraban los episodios. Esta serie. La voy a estar haciendo en directo. Porque quiero llevar tanto YouTube como. Como Twitch. Al mismo tiempo. Así que ya está. Lo pondré. Y se acabó. Mira. Tenemos el pato aquí. Cambiar de hogar. Te voy a cambiar de hogar. Y justo me ha dado un huevo. Para yo ponerlo ahí. Así que esa serie. Sí que saldrá en directo. ¿Vale? Y será resubida en YouTube. Como todo. Así que igual. Ahora esto. Lo vamos a poner. Aquí arriba. Pum. Pum. Sí. Luego hay placas solares. Hombre. Tendría que mirar. Cuál es el crafteo. Cómo se consigue el crafteo de las placas solares. Y a lo mejor. Mirar lo de las misiones. Para conseguir las placas solares. Que no sé si es en. No. Es aquí. Se puede conseguir en el nuevo tablón. Solo que tengo que saber cuál es la misión. Y hacer placas solares. Tú. Es verdad. Muchas gracias. Pues te digo cómo se puede conseguir. Es muy sencillo. No hay que estar muy avanzado. Vaya. Te lo voy a mirar. A ver cuál es la misión. Y ya me la miro yo también. Para mí. Pues mira. En el nuevo tablón. En el Tardew Valley Wiki. Wiki. Misiones. De nuevo tablón. ¿Dónde está? Aquí. Las placas solares. Es con Caroline. Ah. Vale. Desbloquear la isla jengibre. Vale. Hay que tener la isla. Ok. Vale. Y después le tienes que dar a Caroline. Porque te dice. Quiero experimentar con la cocina tropical. Pero es difícil encontrar ingredientes. Si alguien pudiese enviarme. 100 raíces de taro. 100 de jengibre. Y 100 piñas. Vale. Me ayudaría mucho. Una vez que le des eso. Te da la receta. Y otro equivalente. Al 50% del precio. Base. Del cultivo. Vale. El panel sola. Y te da la receta del panel sola. Y ya está. Y ya lo puedes tener. Vale. Es sencillo. No es muy difícil. Pero claro. Tienes que tener. Eso. Vale. Estaba mirando más misiones. A ver si había alguna interesante. Pero no veo ninguna interesante. No hace falta explorar la isla. Solo que esas cosas. Lo que te pide Caroline. Es en la isla. Es por ejemplo. La raíz de taro. El jengibre. Y. ¿Qué era lo otro? Y la piña. Se consigue solo en la isla. Entonces. Tiene que tener eso. Tiene que plantar de todo. 100. Bueno. El jengibre. Es recolectándolo tú. Es. Te lo vas encontrando por el suelo. Y lo vas recolectando. Y después. La misión. La tendrías que coger. En el nuevo tablón. Que se desbloquea al principio. En el año 1. En verano. Por ahí. Se desbloquea el tablón. Así que. Es súper sencillo. Súper fácil. Y. Se desbloquearía aquí. Este es Shane. ¿No? Sí. Y se desbloquearía aquí. En este tablón. Es donde vas a tener las misiones. ¿Vale? Toda la semana. Te pones misiones nuevas. Eh. Yo creo que no le importa a nadie. Del pueblo. Me gustaría demostrarle. Que se equivoca. A una docena de pueblos. Mira. Esta nos va a desbloquear una cosilla. Así que. Voy a intentar hacerla. Vamos a hacerla. De hecho. Pero no sé si es que hay que. Eh. Recoge 12 pueblos. Hay que recogerlo. No. No lo tienes que tener tú. ¿Vale? Entonces. Tienes que recogerlo. Que es lo más difícil. Tienen 9 días. Y ya está. Y te dan. Otras recetas. Mejorar herramienta. Ponemos esta. Y ya está. Vale. Una cosa menos. Y vamos a ir a mejorar la casa. Vamos a ir a mejorar la casita también. Y vamos a ir buscando puerros. ¿Vale? Sería interesante encontrar los 12 puerros. Ahora nos vamos. Nos metemos en el bosque. Si eso. Conseguimos un montón de madera. Y un montón de cosas. Y buscamos puerros. Y así pues tenemos otro día diferente. La de los huesos es horrible. Pero horrible. ¿Sabes lo que hay que hacer? Dejar lo que encuentras en la isla. Dejarlo que crezca un montón. Y después pues conseguir ahí los huesos. Y los pocos que te queden. Y ya buscando. Hacer reformas en casa. Mejorar la casa. Sí. Gracias. Nos hemos quedado pobres. Con 16.000. Pero bueno. Mira ya hemos encontrado un puerro. No sé si hace falta que sean de la misma calidad. Espérate. Escucha. Esto va a ser un poco. Por los puerros en la cocina de... Vale. Solo hay que ponerlos. No se da igual que sean de diferente calidad. Vamos a buscar puerros. Chavales. Va a ser nuestro día de hoy. Junto a... A coger algo de madera y eso. Lo único que vamos a hacer va a ser recoger puerros. Ahí no pueden salir. El puerro es que si no me confundo sale aquí al norte. Vale. Voy a entrar aquí. Y esto. Y esto es lo horario que tiene. No veo más. No hay nada más. Vale. Vamos a esperar. Vamos a hablar con Marlon. Vamos a darle este regalo. Gracias. Hola. ¿Algún plan para el fin de semana? Pues ahora mismo no. Recoger puerro ahora mismo. La verdad. Como que es todo muy distinto. ¿A qué te refieres? Vale. Ya son las 12. No hay cinemática. Pensaba que sí. ¿Y cómo vamos de baba? 753. La que hemos conseguido ha sido la de... Esta, ¿verdad? Pues no hemos conseguido ninguna, la verdad. No ha saltado ninguna misión de eliminar. Sí, la verdad es que mola mucho. Vale. Pues vamos por abajo. Vamos para el bosque. Y buscamos puerro. Por allí. Ya son las 1 y 25, tú. Pensaba que era más temprano, ¿no? Vale. No pasa nada. Vale. Después, si queréis, podemos mirar... Podemos mirar lo de... Lo de los mods. Voy a recoger esto para que sigan creciendo cosas, ¿vale? Porque si no, no van a crecer. Vale. Tenemos 3. Qué mala suerte. Podríamos haber cogido 2, ¿sabes? Del suelo. Y vamos para abajo. Porque por aquí creo que no salen, ¿no? Es que por abajo no sé si salen puerros. Mira, aquí sí salen. Vale. Mola muchísimo. Y con el pad de textura mola muchísimo más. A mí me encanta verlo así. Ya era hora de ver estar de Valid diferente. Por lo menos para mí. Porque de verdad... No es que me cansara el juego. Sino es que también me cansaba de ver siempre lo mismo. Entonces... Era todo un poco. Puerro no va a ver, ¿no? Por aquí abajo. ¿No? Voy a entrar en este bosque que hay un montón de cosas. ¿Qué te da la misión del puerro? Si lo conseguimos, te lo digo. Y si no lo conseguimos, pues te lo digo también. Para... O sea, que cuesta tenerla... Que cuesta trabajo hacerla... A tenerla totalmente gratuita. Solo por 12 puerros. Tenemos 5 puerros. Y nos faltan por la mitad. El doble, vaya. Esto no es ningún puerro. Es que abajo no van a crecer puerros, ¿verdad? Crecen al norte. Si no me confundo. Ah, no. Pues sí, sí hay. Vale, guay. Pues mucho mejor, la verdad. Mira, hemos tenido 2. O sea, ¿cuántos llevamos? 7, ¿no? Vale, vale. Esto lo vamos a quitar de aquí para... Si tiene que salir más puerros, pues salgan. Y... A ver, por aquí hay algo más. Es enorme el bosque, ¿eh? El bosque es enorme, chaval. A ver, ahí dentro hay algo. No, no hay puerros. No tiene pinta por la misión que es, ¿no? Hombre, para mí es importante. Porque yo, por lo menos, utilizaba eso un montón. Entonces... Para mí era importante. Digo, pues cojones. Solo podrían haber metido desde el principio del juego, ¿sabes? No había que esperar a 1.5 para que metiese una cosa de esas. Vale. Algo más, algo más. Ningún puerro más, ¿no? Nada. Vale. Y por aquí... Tampoco. Podríamos coger algo de madera. Ya que estamos por aquí. Esta granja no sé lo que pasará con ella, ¿eh? Porque Andy no habló de ella, pero no sé si pasará algo más. Ojalá que sí. Ojalá que nos digan, ¿puedo darte cargo tú? O ¿ayuda a Andy a hacerse cargo con esto? Por cualquier cosa. Estaría guay. Así me da gusto farmear madera, ¿eh? De tres golpes te cargas el árbol entero. Vamos a desforestarlo un poco. Y nos vemos, puerro. Bueno, no pasa nada. Hemos conseguido siete el primer día. Tenemos nueve días. No salen puerros todos los días tampoco, pero bueno. A ver si tuviésemos suerte y fuesen creciendo. Vamos a salir por aquí arriba. Creo que se podría salir por aquí arriba, ¿no? Sí. Qué pila de árboles, ¿eh? Mira, aquí también pueden salir puerros. Vamos a verlo. A ver si hay algo interesante por aquí. Parece ser que... Ah, se puede pasar con el caballo por el puente derecha. Y yo bajándome del caballo para pasar por el puente, tú. Increíble. Increíble lo tonto que son. Buah, qué fecha de árbol han crecido aquí. Vale. Esos pinos se van a quedar ahí. Entonces ese no va a crecer nunca más. Esto lo voy a quitar de aquí. Y ya está. Vamos a guardar esto. Este árbol... La verdad es que no me convence aquí, así que lo quitamos. Ah, encima es de madera noble. Pues mejor. Ya está. Madera noble para el bosilio. Y... Guardamos. Guardamos todas las cositas. Pam. Guardamos todas las cositas y solo he guardado una cosa y me voy. Increíble mi situación. Esto de aquí. Esto de aquí. ¿Cuántos perros llevábamos? Siete, ¿no? Lo voy a llevar aquí para llevar los contados. Y esto lo guardamos ahí. Y el diamante lo vendemos. ¿Cuántos perros? Siete, sí. Yacin llevo la cuenta y no se me olvida. Lo estoy viendo ahí todo el rato. Y sé que tengo que recoger los puerros y dárselo a Evelyn. Vale, vamos a dormir. Y mañana será otro día. No he escuchado tormenta, así que las pilas no se van a cargar. Así que estamos en las mismas. Tenemos que seguir esperando. Y ya está. Porque parece ser que para avanzar la historia vamos a tener que hacer el cobertizo del abuelo. Pero claro. Si llueve y no hay tormenta... Pues caca. Y esto de los yerbajos rompiéndome el camino. Tenemos a Robin aquí ya trabajándonos. Soy bien. No sé lo que diría un plato de chachimi. Vale. Lo que pasa es que chachimi te desbloquea haciendo amistad con... Con... Con Sebastián, ¿no? No me confundo. Vale. Todo esto está bien. Sí. Y tenemos que seguir buscando más puerros. Pero bueno. Donde crecen un montón los puerros es aquí arriba. Esto lo quitamos. Siguen quedando los mismos tres... Ah, no. Quedan dos árboles. Quedan dos árboles nada más. Para terminar de crecer ya. Y qué bonito se ve con el pad de textura, ¿eh? Es muy bonito. La verdad es que me gusta mucho. Y vamos a ver si han crecido puerros por aquí. Para lo de la misión. Mira. Aquí tenemos uno. Uno nada más. Un poco rata ha sido eso. Pero sí. Es un puerro más. Vamos a mirar aquí arriba. Donde el... El spa. ¡Ostras! Cinemática con Susan. Granja esmeralda. ¡Hola! Estoy refrescando a mis pequeños... Con... Fertilizantes. Caseros. Nitrógeno, potasio y fósforo. Son parte de la razón... Por la cual la granja esmeralda introduce delicias. Solo... Agregarle... Agregarle sol, agua y algo de amor. Y tendrás una temporada rentable. Lo único que tiene son patatas, coliflores... El chirivía... Mira, tiene el huerto bien ordenado, la verdad. La granja esmeralda es pequeña. En comparación con la granja expande. ¡Ostras! No me puedo imaginar manejando un terreno tan grande. Sí, la verdad es que es mona, ¿eh? ¿Cómo se puede mantener al día con todo ese terreno? Honestamente es porque nunca descanso. Automatizo el riego con aspersores. Vamos a darle el secreto. Por si ella lo quiere hacer. ¡Oh! He intentado fabricar aspersores, pero parece que no me va bien la fontanería. Estoy sorprendida de que pueda fabricar dispositivos tan sofisticados, sofisticados. Con tanto acre que la granja expande cubre. Si deseas utilizar todo ese espacio, la automatización es probablemente una necesidad. Pues sí, no creo que sea posible que una persona la mantenga. A menos que contrates a unos cuantos granjeros para que te ayuden. ¡Hostia! Estaría guay poder contratar gente que lo he visto en el mod ese de los nuevos pueblos. Que puedes contratar gente para tu granja y que te ayuden a regar. En vez de tener aspersores, paga por gente que te riega no sé cuántas casillas y ya está. Y te las riegan. Y los contratan, no sé si es durante la temporada, no lo sé. No lo sé bien, pero lo vi en el mod y dije, ¡Ostras! ¡Qué guay! Y bueno, eso. Me acabo de acordar por leer eso. La mayoría de los granjeros cerca del pueblo pelícano son lo suficientemente pequeños como para ser autosuficiente. Pero los huertos en Chestervale brindan ayuda por temporada para la cosecha. Necesito terminar de fertilizar antes de que llegue el calor de la tarde. Hablaremos pronto. Venga, nos vemos. Susan, que vaya bien. Susan estaba de buen humor hoy. Bueno, siempre suele estar de buen humor, ¿no? Susan. Susan, apañada, es buena gente. Vamos a darle un regalito. ¡Oh, Dios mío! Para mí, gracias. Háblame un poco de lo que me has dicho antes. Ahora, gracias por haberme visitado, Lenin. La forma en que manejas una granja tan grande me hace sentir motivada para perseguir mis sueños más grandes. Que tengas un buen día, cariño. Es que todo el mundo te llama cariño, la verdad. Yo venía a por el puerro, la verdad. Uno habrá sembrado un poco de puerro por ahí, ¿no? Aquí arriba debería de haber, ¿no? Pues no hay. Me ven como un mojón. Vamos a seguir mirando por arriba. Aquí arriba ve lo que ha salido en primavera. Nada. Cardos. Más cardos. Esto no se puede recoger, ¿no? No. Y más cardos. Solo hay cardos. Una pregunta. ¿Los cardos son buenos o son malos? Una flor común que se encuentra en las regiones montañosas. No sé, aquí en España como que el cardo es malo. O se le dice a una planta que pincha y que no está guay. Pero aquí en el juego parece ser que es una flor y es buena. No sé. Un poco raro, ¿sabes? Decidme vosotros. ¿Qué es cardo para vosotros? Para mí cardo no es esta flor, ¿vale? Aunque yo la llame cardo ahí tranquilamente. Vale. A ver si hay puerros por aquí abajo. Sí, sí, pues igual que yo. Yo pensaba que el cardo era las plantas estas que pinchan, pero aquí en el estadio parece que no, que es una flor común que se encuentra en las regiones montañosas y que es buena, porque te da energía y te da salud. En la vida real te coge un cardo y cuidado, que te da de todo menos energía y salud. Vamos a regalarle uno a este. Gracias, voy a encontrar un uso para esto. Bueno. Espada, daga o martillo. El arma que elijas va a dictaminar tu estilo de lucha. Siempre he sido de espada, pero desde que descubrí el martillo de la sea, cuidado. Me voy. Pues no hay más bichos de estos. No hay más puerros. No sé si vamos a tener suerte como para poder cogerlos todos. Pero bueno, yo voy a seguir cogiendo cosas del suelo para que vayan creciendo otras cositas y así tener más posibilidades. Pero aquí suelen crecer varios. Así que tenemos todavía siete días para hacerlo. Vamos a hacer el tema de los animales, que lo hemos dejado aquí tirados. Esto por aquí. Vamos a entrar. Y quiero tener ya lo del conejo también. Una vez que tengamos dos patas de conejo, me da un poco más igual el conejo ya. Ya pasando del conejo, literalmente. Y podemos hacer varias cosillas ya con las patas de conejo, que tengo ganas de quitarla del medio. Vale. Esto por aquí. Le sacamos la leche. Esto por aquí. Madre mía, como pueden los animales. Cada vez tienen el campo más limpio. Y llevamos ocho. Nos quedan cuatro nada más. O sea, yo creo que sí, que lo vamos a poder conseguir en todos estos días que queda de primavera. Yo pienso y espero que me salgan cuatro puerros más, nada más. Y encima tengo la posibilidad de que me salgan dos. Cuando coja uno, pero bueno. Vale, como tenemos la suerte, no creo. Vale. Pues todo lo demás lo vamos a vender. A ver. Esto lo vendemos por aquí. Me pica la nariz. Vendemos esto, vendemos esto. Esto también. Esto, 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 esto. Esto. Y ya está. Guardamos esta. Y a dormir. Bueno, a dormir. Podemos mirar por abajo. Es que es domingo. Vamos a ir a la vendedora. Tenemos suerte también. Me siento afortunado. ¿Y esto cuándo termina? En un día. Vamos a ir por aquí abajo. A lo mejor ha salido por aquí abajo los cardos, los puerros. Y ya está. A ver. Girasol. Me hace falta uno para el centro comunitario. Ya me lo termino. ¿Qué me hace falta? Ya voy a comprar las cosas del centro comunitario porque ya estoy harto. Manzana, pata de conejo. Vale. El girasol me lo he comprado porque no voy a apuntar girasoles. Vale. Y no me apetece. Y ya está. Todo lo demás no quiero nada más. Vale. Vamos a tirar para la derecha. Antes hemos ido por el bosque profundo. Vamos a entrar por aquí a la derecha. Entonces, esto era otra granja de otra familia. La cual se ha quedado el ratón este. Y era la granja de otra familia que vivía aquí. Vale. Estaría guay que hubiese algún mod que restaurara esa granja. Estaría chulo. Y que volviese la familia que vivía ahí. Y el ratón porque se pusiera la tienda en otro sitio. La verdad. No hay porros por ningún lado. También te digo. Así vemos a ver si hay cinemáticas. Mira. Justo. Hablando de cinemáticas. Entramos a casa Sofía y hay cinemáticas. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta Sofía? Espérate. Voy a beber agua Sofía. Tú hablas. Oh, estás aquí. Sí, dime. ¿Qué quieres? Me va a poner a trabajar. ¿En serio? Pues vamos para entrar a trabajar. Sofía y yo limpiamos y organizamos la habitación de sus padres. Los bocadillos que prepararon estaban deliciosos. O sea que hemos limpiado la habitación, ¿no? Sí, la verdad es que están muy chulos los NPCs. Mira, ha quedado bonita, ¿eh? Ha quedado chula, la verdad. Creo que es todo. Mmm, gracias por ayudarme. No puedo empezar a decirte cuánto significa esto para mí. Ey, mañana te enviaré algo muy especial por correo. Muchas gracias de nuevo. Mira qué feliz. Y hace dos días estaba llorando, ¿eh? Es que somos unos máquinas. Somos demasiado buenos. Vamos a darle un regalo, anda. Toma. ¿Te has ido, Sofía? Se ha ido, ¿no? Pues no está aquí, ¿no? No, no está aquí. No sé cómo hemos tenido la cinemática si ella no estaba aquí. ¿O dónde está? ¿En el río? No, está en el pueblo, vale. Vale. Pues nos podemos ir. Podemos tirar. ¿Otra cinemática? Pero, bueno. Otra vez con Sofía, pero ¿cuántas cinemáticas tenemos con Sofía? Vale. Por eso decía el mod que Sofía era como la principal de los NPCs, ¿vale? Con las que tiene más eventos, la que tiene más... La principal del expande. Pero bueno. Sofía, vuelve pronto. Bueno. Me encanta maquillarme contigo. A mí me... A mí también me encanta. ¿Qué dices? Me siento genial. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está haciendo? ¿Scarle, eres tontita? Creo que le pasa. ¿Qué tenía en la mano? Hoy es un buen día. Somos Sofía por un día. Ramble. ¿Cómo que tengo hambre? ¿Cómo que tengo hambre? ¿Cómo que tengo hambre? Sofía, cariño. ¿Te ves preciosa hoy? Bueno, echándole piropito. Gracias, señora Jenkin. Pues mira. Llegamos súper feliz, la verdad. Quizás gusten a pollo a la naranja. La verdad es que está bueno el pollo a la naranja. ¿Cómo os gusta el pollo a vosotros? Contarme. Buah, estas cinemáticas largas, eh. ¿Sofía? Hola, Gus. Sé exactamente por lo que estás acá. Un pollo a la naranja de gran pletón. A la orden. ¿Al limón te gusta más? También está bien. A mí en realidad el pollo gusta con todo, ¿no? Por lo menos al que le guste la carne, claro. Si no te gusta la carne, no te va a gustar el pollo de ninguna manera. Tan rico. ¿Dogo? Estás feliz, eh. Esto es una cinemática muy feliz. ¿Quieres alguna... Algunas caricias? Sí. Casi te va a contestar el perro, eh. Acaricia a Dusty. Eres tan lindo. Mira, eres súper feliz. ¿Y ahora qué pasa? Que voy a hablar con ella, ¿no? Oye, tú. Estoy leyendo manga. Voy por la mitad. Voy a salir más seguido de casa. Creo que pasar tiempo con otras personas me ayuda. Por fin. Oye, quiero mostrarte esta página. Te vas a reír. ¿Qué nos quieres contar? Sofía me mostró dibujos graciosos del libro de manga. Reímos y hablamos de eso y de su día. Ella está más feliz que nunca. Pues me alegro, la verdad. Hostia. Pues ya hemos conocido la felicidad de Sofía. Es verdad que era una chica que estaba súper triste siempre. Y ahora ya por fin se ha animado un poco y parece ser que se ha espabilado. Es que iba todo el día con el rime, que si el maquillaje, que si esto, que si lo otro. Que estaba más triste que nada. Y ya iba siendo hora de que se animara un poco la chiquilla. Podría haber sido un puerro, pero no. Cinemática. Hostia, las dos. Madre mía. Bueno. Ahora las dos y media como mucho dejaremos el directo, ¿vale? Haremos tres horillas. Cinemática con Víctor en el puente. Hola Linen, ¿cómo veo visitando el puente Shirlwater? Estoy haciendo algunos cálculos sobre su integridad estructural. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este puente fue construido hace 40 años. Y en ese momento fue un triunfo de la ingeniería. Los puentes me fascinan. Son muy simples, pero pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. He construido modelos de algunos famosos. Algunos famosos puentes, será. Algún día quiero construir algo a esta escala. Tampoco es tan grande, ¿eh? Chiquillo. Hay un ingeniero de puente en Gran Pletón. Se llama Ralph. Cuando necesita ayuda, le ayudo en su trabajo para obtener experiencia práctica. La física y las matemáticas que entran en la construcción de puentes deben de ser absolutamente perfectas. Incluso un pequeño error en un solo cálculo podría producir una gran catástrofe. Y escribir. Voy a volver a mi residencia. Necesito ejecutar estos cálculos en mi computadora. Ha sido un placer hablar contigo. Pues muy bien. Le gusta construir puentes. Ok. Por ahí no. Se sale. Y por aquí no habrá más nada. Vamos a pescar. Yo qué sé. Por probar esta caña. Por si ha cambiado algo. Pero. Allí he escuchado a Chumma. Que aquí salen peces que dan mucho dinero. Vamos a probarlo. Lo malo es que ahí no se puede llegar de ninguna manera, ¿no? No se llega. Es que. No sé para qué ponen los de esas ahí. Si ahí no se puede llegar de ninguna manera. Es que cuando te lo estás pasando bien. El tiempo pasa volado, ¿eh? Vamos a ver si no salen peces muy complicados. ¡Mira! El pez mantequilla. Por fin no ha salido. Esto es un pececillo de esos, ¿no? Pues no se mueve. Cuando es el pececillo se queda hijieto todo el rato abajo. ¿El pez mantequilla por cuánto se vende? 350. Con calidad plata. Lo que pasa es que el pez mantequilla para pescarlo con la primera caña para conseguir... Otra, no lo estoy mandando. Para conseguirlo con la primera caña para conseguir dinero al principio es difícil, ¿eh? Me está costando a mí. Por la caña de iridio. A ver si sale otro tipo de peces. Y así subimos un poco de nivel. A ver, esto lo he quitado. Vale. 281. Vale, normal. Otro pececillo de estos. Vale. A ver si nos da un diamante o algo en la caja esa. Este pececillo es súper fácil. Ahí está. Pececillo. 3 centímetros de longitud. Madera. Wow, gracias. También me gustaría ver los peces nuevos que hay, claro. Yo creo que de peces nuevos creo que ya no habrá ninguno más, ¿no? Ya no sé si a lo mejor en la Isla de Jengibre hay peces nuevos ya en el mod. Expanded también. No sé si pescarlo o intentar conseguir esto. Por favor, ¿eh? Gracias. Gracias. Estás hecho de rogar, ¿eh? Esto. Otra. Bueno. Brote de arroz, la verdad, que me da un poco igual. Vamos a ver si podemos llegar a nivel 7, ¿vale? De pesca. Otras. Me da sin querer. Perdón. Soy tontito. Tenemos 88 de esto. Si podemos llegar a nivel 7 y lo dejamos con el nivel 7 ya de pesca, ya que no hemos puesto. Lo que pasa es que está pescando este pez todo el rato. La verdad es que no me es rentable porque tardo muchísimo. Sí, dije que traía peces nuevos. Hay peces nuevos. Hay peces nuevos. El pez mantequilla, el pececillo, el trucha no sé qué nuevo. Y no sé qué más peces habrá nuevos. Yo creo que ninguno más. Trastu. Míralo cómo se mueve. Tranquilízate, ¿eh? ¿Qué haces? Venga Hasta luego El latigazo que ha pegado Cuando haces eso al principio es difícil Nos quedan dos peces ¿No? A lo mejor que ¿Ha saltado? No lo sé Creo que no lo he escuchado No creo Vale Venga, dos peces más Y nos vamos A dormir Tres de experiencia Recoge una gafa Oh, se me ha caído Se me ha caído Paso, tío Debe estar peleándome más peces Con el pez ese Uy Pesado Pesado Vamos andando Y... Y... Y ya está Podemos pescar aquí Los tres peces que me quedan Que me da coraje de irme Sin el nivel 7 de pesca La verdad Bueno Si puede salir otra cosa Que no sea basura Mejor ¿Qué diferencia, eh? 15 15 puntos de experiencia Nos faltarán Nos faltarán Tres más Cuanto más difícil Supongo que nos darán Más Más experiencia, ¿no? Os recuerdo, chicos Si estáis por aquí Por el directo Y no me seguís Ni... Y no me conocíais Pues si le dais a seguir Y eso Pues estaría guay Porque es totalmente gratuito Y a mí me ayudaría Un montón A seguir Y... Y me apoyáis La verdad Os agradezco un montón Y así pues Si os encanta Stardew Valley Y tipos De juegos Como Stardew Valley Estáis totalmente Invitados a este canal Porque de verdad Que os va a molar Mi a 40 Vale Cuanto más difícil Cuanto más grande será, ¿no? No lo sé Porque da más experiencia A unos que a otros Ahora sin que Lo he dicho Si no lo habéis dado A seguir Dale Que no... No os cuesta nada Y me ayuda un montón Vale, perfecto Y subimos de nivel Ya tenemos la subida de nivel Así que Perfecto Era lo que quería La verdad Eh... Sí Pues nos quedan Tres niveles Nada más Poquito a poco Vamos a dormir Vamos a vender Vamos a vender Todo lo que nos sobre Vamos a vender Algún pez Espérate Los peces Yo creo que Ya se guardan De todas formas Eh... Por ejemplo Si yo voy aquí Sí Ah, no Pues hay un montón De peces nuevos ¿No? ¿O qué? Este pez No lo he encontrado Yo todavía Hay un montón De peces nuevos Lo que pasa es que Aquí no se encuentran O no sé dónde Se pueden encontrar Esos peces Yo creo que A partir de este De trucha toro Hostia Es que se puede pescar Una medusa ¿No? Ah Todavía no han visto Los del vanilo Entonces Lo tiramos también Esto también No lo voy a plantar nunca Y peces Voy a vender Vamos a vender esto Yo qué sé Me voy a quedar unos cuantos Por si al caso Hiciese falta en un futuro Que no lo creo Bueno Para alguna receta A lo mejor Que tengamos Pues sí Lo que pasa es que Recetas nuevas ¿Cómo se conseguirán? Porque Claro Yo me estoy haciendo Amigos de los nuevos Y no me están dando recetas Como dan Los Los del vanila ¿Sabes? ¿En serio me quedo ya Sin hueco aquí? 50 de madera Por favor Es así 50 Hacemos esto Pam Y lo ponemos De color azul Vale Pues ya está Ordenado Podríamos dejar Girasol Lo del vanila Bueno Lo del vanila Sí me lo sé todo Claro Lo del vanila Está muy bien Y además Y además ahora Con lo de la isla Jengibre Y las misiones Que hay En la isla Jengibre Que si no Las has descubierto Mucho Bueno No sabrás Que misiones Te estoy hablando Pero hay unas misiones Y te desbloquean Otros peces nuevos También Otros 4 5 peces nuevos Que es solo Para la misión Y está muy chulo También O sea que Si no has descubierto Mucho lo de la isla Te vas a descubrir Un montón de cosas Y te recomiendo Eso Que fue en la isla Porque La isla también Hay mucho contenido Nuevo Que le metieron Al juego La verdad Y está muy guay Vale Pues nos faltan 3 cositas 4 Junto al pez De globo Pero vaya Lo iré comprando Tenemos otra semilladora Vale Pues De puerro Nos vamos a quedar A 4 A 4 puerros A ver si mañana Tuviésemos Un poquito más de suerte Vamos a estar Unos 20 minutillos Más de directo Y ya después Si que no Me tendré que ir Además ya es la hora De comer Casi No casi no Es la hora de comer Vaya Ya no queda nada ¿De qué? De puerros Dice A ver si es verdad Por favor No me gustaría Que no pudiese cumplir La misión Por un puerro Sería muy triste Pero es que Es mi día a día También te digo Vale Pues eso Vamos a dormir Un poquito Vale Tenemos corcho ligero Caza tesoros Hemos vendido Vale Hemos vendido Muy poca patata Digo Que poquillo dinero Día 22 Tu regadera está lista Rasmodiu Toma Te doy esto mismo hoy Muchas gracias Buenos días Querido Te apetece un café Le he añadido Un poco de especia De almendra De gotoro No tomo café A menudo Pero cuando lo hago Prefiero Que sea bastante fuerte Nos damos un besito Es un café triple Otra Tenemos fresas Oye tú Esta quien es Gracias por ayudarme A restaurar la habitación Vale Sofía Vale Sofía es que nos llama Oye tú Oye tú Gracias por ayudarme A restaurar la habitación De mi padre No podría Hacerlo hecho No podría haberlo hecho Sin tu ayuda Especialmente con las cosas Que Con las cosas pesadas Sé que es extraño Que empaque Todo Y desempaque Todo Supongo que cambié De opinión Ajunto una botella De mi mejor vino De luna azul Gracias Tontito Uy 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 Se ha puesto Se ha puesto Esta cariñosa Sofía Uy 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 Sofía Energía Salud Suerte Más 7 Chaval Vino Anejo Anejo Artesanal De Sofía De Viñedo Luna azul Se presenta En una Prestigiosa Cesta Adornada Con hojas Con un brillante Lazo Para envolverlo Todo Y es un regalo Maravilloso La verdad es que Está muy chulo Lo que pasa es eso Que no es lo que te da Te da 7 de suerte Te podría dar algo más También Aparte de la suerte Pero vaya 7 de suerte Es mucha más suerte Bueno no sé Donde lo voy a guardar Vamos a guardar aquí Con el vino Y con el café Y vamos a recoger Fresas Nosotros Ya tenemos Fresas por recoger Pá Aguente Trabajo Tú 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 Vamos a quitar esto de aquí, que si no, no va a estar molestando, quitamos todo eso ya, lo limpiamos un poquito, cuando empiece a construir edificios, toda esta hierba se va a ir a tomar por saco. Pues tenemos una pila de fresa, a lo tonto vamos a sacar bastante para estar de aquí. Joder chaval, que pecha de fresa. ¿Cuántas llevamos? Bueno, está bien. Esos huecos no los voy a sembrar ya, ya me da igual. Tampoco cuatro huecos más, cuatro huecos menos. Me da lo mismo. Fresas, la vendemos todas, no tiene que dar otra vez, es más fresa. Voy a coger la miel, la vamos a vender también. Y ya está, el caballo no sé dónde lo ha dejado aquí. Y vamos a ir a lo de los animales, y veremos a ver si ha crecido algo en lo que viene siendo el invernadero, la verdad. ¿Se le puede cambiar el nombre? Ah, que se le puede cambiar el nombre, Futs. No sabía tú. No sabía tú. No sabía que se le podía cambiar el nombre cuando quisiera. Vale, vamos a entrar aquí. Déjame pasar. Vale. Bueno, se pueden pintar los edificios, después podemos pintarlos si queréis. La verdad es que, a mí, lo del tema de combinar colores no se me da bien. He visto granjas que están súper bien pintadas, eh. En plan, la gente, de verdad, que sabe pintar muy bien, sabe combinar muy bien los colores. Yo, en eso, no. No soy especialmente bueno, soy especialmente tonto en eso. Pero la verdad es que sí. Que hay gente que se le da súper bien. He visto, eh... Y he visto gente que lo pinta súper bien. Vale, vamos a jugar este día. Y ya está, ¿vale? Ya hemos hecho dos horas, casi tres horas de directo sin que jugamos este día. Y dejamos el directo por aquí, que la verdad ha estado muy bien. Me lo he pasado súper bien. Y hemos conseguido muchísimas cosas. Hemos visto más cinemáticas. Hemos seguido avanzando. Tenemos todas las herramientas ya mejoradas. Airidio. O sea, hemos avanzado bastante. Así que, súper contento. Vendo todo, me da igual un poco. Me gustaría haber hecho lo de la misión del puerro. A ver si en este día que me queda lo puedo conseguir. Mientras que voy a casa de Kling y todo a coger eso. Esto ya lo arreglaré y quitaré ya toda la hierba de fuera. Dejaré solo esa zona de hierba. Y ya está, ¿vale? Eso, vamos a ver si ha salido algún puerro por aquí. Si no, por arriba. Y vamos a casa de Kling y lo hacemos. Y nada, el tema de la lluvia con las pilas y todo eso. Parece ser que va a ser para largo. Porque llueve, pero no caen tormentas. Entonces, es como si no hiciese nada. Pero bueno. No pasa nada. Por aquí abajo es raro que se vea algún puerro. También te digo. Que por aquí abajo es difícil. Suelen salir los rábanos estos silvestres. Pero puerros, no. Me voy a mirar ya un poco más para abajo, por si acaso. ¿Saleis alguno? Que no. Hay cebolleta. Que nos da un puerro igual. Te lo digo, si quieres. Lo que nos da. Nos da... Si quieres, te lo digo. Si no lo vas a jugar... Bueno, si no, pues lo puedes mirar en la wiki. Eso viene todo en la wiki. Te lo puedo decir, vaya. Lo que da. Para mí es especial. Para mí... Yo es una cosa que utilizo un montón. A lo mejor hay gente que no... No le da uso porque no... No le gusta. Cualquier cosa no le da uso. Tenemos esto. Todas estas cosas de aquí. Vale. Da una cafetera. Y todos los días te da un café. Entonces, a la gente que le gusta irse a la mina y tomar café para moverte más rápido. Porque con el café te mueves mucho más rápido. Entonces, está muy bien. Pues consigues el café gratis. ¿Qué quiero decir con gratis? Que no tienes que estar regando café. Yo en mi granja, lo que estuve haciendo para conseguir café. Fue ponerme unas macetas dentro de casa. Y lo iba regando todos los días. Era un coñazo. Era un coñazo. Desde que pude tener la cafetera, pues mira. Pues lo suyo. Lo malo es que no te dan receta, ¿vale? Lo que pasa es que te la van dando. En plan, te da el objeto y ya está. No te dan la receta. Y después no sé si puedes seguir haciendo más misiones para tener más cafetera. Sería lo suyo, la verdad. Podrías conseguir todas las misiones que quieres y ya está. Sí, la verdad es que está muy bien. Tener cafetera, pues eso. Está muy guay. Y que todos los días te vaya dando un café gratuito. Pero mira. Está muy bien. Para la gente que le gusta ir con café a la mina y eso. Va de escándalo. En los barriles. Sí, sí. En los barriles. Pero tienes que plantar la maceta para que te dé el grano de café. Y ya el grano de café lo metes en los barriles. Yo lo tenía en la casa metido. Tenía como cuatro o cinco macetas. Ahí estaba el grano de la planta que daba el café. Y después tenía cuatro o cinco barriles. Los cuales metía el grano ese que conseguía. Y lo metía ahí para conseguir el café. Y ese era el proceso. Y ahora con la cafetera pues te ahorras todo ese proceso. Me ha mandado un puerro. Por favor, dame dos. Me van a quedar dos para verlo. Espérate, espérate, espérate. Hay dos. Bueno, tres. Porque hemos conseguido dos. Pues ya está. Tenemos la misión. Vamos a dársela a Evelyn. Y mañana nos darán la cafetera y la ves. Está guay. Y encima es un aparato guay. Que se ve chulo. Como lo han hecho. Y la verdad es que está muy bien. Y ese. Y todos los días te dan un café. Todos. Vamos a buscar Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn. ¿Dónde estás? Bueno. Lo metemos aquí. Y te dan dos mil, ¿no? Guay. Mira. Siete de diez. Vale. Hemos avanzado bastante rápido con la amistad de... De... Lewis, ¿eh? Pero muy rápido, ¿eh? Fue de los últimos que empecé a darle regalos. Y al final es... Uno de los primeros que se va a terminar en darle regalos. La verdad. Esto es que todavía me ha faltado un montón de artefactos. Pero no me salen. Me salen solo porquerías por ahí. Pues vamos a dormir. Vamos a dejar el dito por aquí. Vamos a dejar el episodio. La verdad es que ha sido un episodio bastante guay. A mí me ha molado. Y... Y la verdad es que se me ha pasado súper rápido el jugar. Lo he dicho. La semana que viene. Pues empezaremos con otra serie. Bueno. Cuando esto lo estén viendo en YouTube. Ya habremos empezado la serie antes de... O sea... La amistad disminuye si no hablas con ellos. No, no. Ya una vez que consigues los 10 corazones. Con todos. Da igual que no hables con ellos. No te disminuye. Solo te disminuye con la persona que te hayas casado. ¿Vale? Con esa persona sí que disminuye la amistad. Si no le das regalo. O si no esto. O si no lo otro. ¿Vale? En plan... Solo con la persona que te casas. Todos los demás da igual. No van a disminuir. Una vez que llegan los 10 corazones. Pues... Mira. Tenemos suerte. Tenemos la regadera terminada. Ya hemos terminado de hacer todas las herramientas. Todas las herramientas las tenemos a tope. Nos faltaría el cubo de la basura. Que ya lo podemos ir haciendo más tranquilamente. Y vamos a ver si nos han dado las cafeteras. Se supone que sí. Si no me han engañado. Tienen que estar aquí. Everly, muchas gracias por los puerros. Parecen frescos y deliciosos. A George le encantan. Hoy voy a sorprenderle con 12 pequeños tesoros envueltos. Gracias a ti. Pásate por mi casa si quieres estar ahí. Vale. Después... Pues mira. No han dado la cafetera. Bueno. Eso ya lo vemos mañana. En el próximo episodio. Mañana es el último directo de la semana. ¿Vale? Ya después... Pues hasta... Hasta el lunes otra vez. Ojalá poder poner esto encima de algo. No. No se puede. Lo pones aquí y tienes... Tienes... Cafés. Todos los días. Así que es muy guay. Lo vamos a dejar por aquí. Ah, bueno. Mira. Nos han arreglado la casa ya. Ya tenemos toneles. Tenemos... La bodega. Para poder hacer nosotros nuestros vinos. Hemos mejorado y todo eso. Sin que ya podemos ir empezando a mejorar. Vinos también. Pues... Muy bien. La verdad. Muy contento. Ha sido un día muy productivo. Ah, sin que lo he dicho. Muchísimas gracias por... Por pasar. Por estar por aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. La semana que viene ya empezaremos con... El nuevo juego y todo eso. Y... Junto a Stardew Valley. Y en YouTube pues lo mismo. Ya estaréis viendo vosotros lo que viene siendo toda... Todas las nuevas series, el nuevo juego y todo. Así que muchísimas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias por... Ahora hablamos. Lo he dicho. Muchísimas gracias por estar por aquí. Si dejáis un like o suscribís. Es totalmente gratuito. Y si queréis interactuar conmigo pues abajo en la descripción. Hay varias maneras. Tanto en los directos de Twitch que... Que le podéis dar. Y también en el canal de Discord. Que si entráis y... Y eso podemos... Eh... Interactuar juntos. Y también podemos... Eh... Eso. Hablar. Y... Y ya está. Y que por ahí estarán todos los horarios. Y todos los vídeos publicados. Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Barra directo. Chao, chao.